Le damos la súper bienvenida a Rosa Marta para arrancar con estas nuevas sesiones del Seminario Bitácora Metodológica. Y bueno, antes de presentar a Rosa Marta, me permito también darle la bienvenida a Ana Nahmat, que va a coordinar con nosotros este seminario este año. Entonces me da mucho gusto que Ana se sume. Ella colaboró en el AIS hace un buen de años y estamos muy contentos por ello. Bueno, entonces Rosa Marta, si me permites, primero presento muy breve a Ana y ella a la vez, a lo mejor me presenta a mí, porque no necesariamente todo el mundo me conoce. Coordinaremos este seminario a lo largo del año con todo el apoyo de aquí, el equipazo, que son Lilia García Torres, Felipe Morales Leal, Rodrigo Colín, el AIS completo. Y inmediatamente Ana te va a presentar. Muchas gracias. Entonces, muy brevemente, muy sucinto, Ana es historiadora, egresada de la UNAM, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el posgrado de historiografía de la UAM Azcapotzalco, donde también se desempeñó como profesora visitante y forma parte del ESNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se encuentran en los cruces interdisciplinarias de la historiografía del cine y los medios de comunicación en América Latina, los estudios visuales y la comunicación intercultural. Ha estudiado las representaciones y los discursos históricos en soportes audiovisuales, así como los medios colaborativos, cine y video indígena, y la interculturalidad audiovisual en América Latina y México. Ha dictado cursos a nivel licenciatura en la UAM Azcapotzalco, la Facultad de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha impartido seminarios en el posgrado de Historia del Arte, en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, en el posgrado de Historiografía de la UAM Azcapotzalco, y se ha desempeñado como docente en las asignaturas de Estética, en la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos, y en la UEA de México, Economía Política y Sociedad III, en la UAM Azcapotzalco. Entre sus publicaciones destacan artículos y capítulos dedicados a las imágenes de frontera en guerra, para el caso guatemalteco, Memoria y Palabra sobre el grupo Ucamao en Bolivia, imágenes del movimiento sobre nuevo cine latinoamericano, y las representaciones indígenas y la pugna por las imágenes en estudios sobre México y Bolivia. Sin más, Ana, un gusto tenerte aquí, y que te sumes a este esfuerzo para este año con las documentalistas invitadas. Y yo ya paso micrófono a Ana y a Rosa Marta. Gracias. Muchas gracias, Lourdes Roca, por la invitación. Gracias a Lilia Torres por también la imaginación de este espacio. Y bueno, igual que todas las que estamos llegando aquí y nos encontramos, pues estoy feliz porque creo que es el lugar ideal, y estoy muy feliz también de ver a investigadoras como Márgara, como Sandra Estrada, como Mariana Cavalcanti, como muchas mujeres que están interesadas en estos temas sobre la realización de mujeres en México y en América Latina. Y bueno, en efecto, esta primera sesión es una sesión que abre así con albombra roja, broche... Bueno, no, abre el candado de oro del espacio con la llegada de Rosa Marta Fernández a este espacio. Me parece que es un gran inicio, ¿no? Y bueno, creo que va a ser además una conversación absolutamente fructífera y estamos muy felices de tenerla aquí. También, bueno, agradecer a Lourdes Roca, que quienes no la conocen es una investigadora del Instituto Mora, que ha realizado investigación sobre cine, sobre audiovisual, pero también es realizadora. Y bueno, creo que sus trabajos son fundamentales también para la tradición y para la reflexión sobre el documental en México y también para pensar las fuentes orales. Entonces, creo que este espacio va a ser absolutamente productivo para los intereses de muchas de las que estamos aquí, para recuperar también la historia de las mujeres realizadoras. Bueno, en ese sentido también quiero presentar a Rosa Marta, que sé que para muchas de las que están aquí no es desconocida. Creo que es uno de los referentes, ella es una de las referentas más importantes del cine feminista en México. Voy a leer su currículum y bueno, esperemos que esta plática logre ayudarnos también a situar históricamente la importancia de su trabajo. Rosa Marta Fernández es guionista y directora, psicóloga social, escritora y directora de cine, teatro y televisión, egresada de la Facultad de Psicología y del Centro de Estudios Universitarios de la UNAM, del Instituto de Psicología de París, de la Escuela de Escritores de la Sociedad de Escritores de México, del Taller de Dirección de la Casa del Teatro, de la Escuela de Teatro del Centro Nacional de las Artes y de la Escuela Nacional de Teatro Jacques Lecoq de París, Francia. Ha escrito y dirigido más de 80 videos de ficción, documentales, video danza y teatro, de los que la serie La Casa Divina obtuvo el primer lugar en guión y dirección escénica del Festival Nacional de Televisión Universitaria. El programa La Respuesta está en el Aire obtuvo el primer premio en documental de ciencias sociales del Festival de Cine y Video Internacional Videodance de Francia. La videodanza Picnic fue seleccionada para exhibirse en el Dance on Camera Festival de Nueva York y la videodanza subacuática Entre Paredes de Agua, que fue la que pudimos ver, fue seleccionada para recibir la subvención del programa de fomento a proyectos y conversiones del FONCA y ha obtenido varios premios. Mejor video de creación en el segundo Festival Internacional Dona y Cinema en Valencia, España. Mejor música, nominación a mejor postproducción y efectos visuales, pantalla de cristal en México. Nominación a mejor música, Festival Internacional Blue Ocean Film Festival en Monterrey, California. Ha escrito y dirigido películas de mediometraje Cosas de Mujeres, nominada a la Ariel en 1978, Rompiendo el Silencio y Nicaragua, Semilla de Soles. Ha escrito tres guiones cinematográficos de largometraje, de los que Zapotito fue seleccionado en el Certamen de Incine de Escritura de Guiones en 1997. Ha escrito cuento y dos obras de teatro cortas, más allá del deseo y verde olivo. Sus cuentos se publican quincenalmente en la revista cultural Cronopio. En teatro ha dirigido Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, adaptación de la obra de teatro Terror y Miserias del Tercer Reich, de Bertolt Brecht, codirección Escenas de Otelo, de William Shakespeare, La Controversia de Valladolid, de Jean-Claude Carrer y Sor María Ignacio, lo explica todo para usted, de Christopher Durán, en codirección con Raúl Cermeño. Codirigió Las Metáforas de Ovidio, Don Juan y Serlina, y fue directora general del TVUNAM de 1989 a 1993. El proyecto de televisión universitaria ejercido durante esos años fue seleccionado para participar en el primer premio internacional Julio Verne, que se otorga el mejor proyecto de difusión televisiva de cultura y ciencia por el Centro Nacional de Investigación Científica de la Agencia Julio Verne en Francia. De 1978 a 2005 participó, impartió clases de guión y dirección en la Facultad de Filosofía y Letras en Aragón, Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un currículum sintetizado que nos hizo llegar Rosa Marta y, bueno, estamos muy, muy felices de tenerla aquí y, en efecto, su trayectoria hunde sus raíces en los años 70, 80 y compartió toda una época que es justo el interés de este seminario y también el interés de muchas de nosotras de pensar también el cine desde el feminismo. Muchas gracias Rosa Marta y, bueno, creo que es el momento de darte la palabra y, bueno, estamos muy felices de estar en este espacio. Muchísimas gracias. Yo me siento un tanto anulada, anulada por la cantidad de personas que se ven fantásticas y me da mucho gusto. Encantada con la atención que se ha puesto al documental, cosa que en los inicios, en aquellos 70, era totalmente algo que no se tomaba en cuenta, que tendríamos que usar todos los medios alternativos para poder difundir y no se pensaba. Y ahora el documental ha cobrado ya una gran importancia y se los, pues, agradezco mucho en buena medida justamente a la gente que, como ustedes, ponen su atención, su interés en eso y se ponen a investigar. Entonces, eso está como una presencia ya real y, pues, es muy, muy satisfactorio que así sea. Y me da mucha pena por ese currículum tan largo, está espantosamente largo. Perdón. Este, yo lo mando, pues, como para que le saquen cositas, pero, pero Daniela, este, Ana Daniela, pues, sí, lo dijo todo. Perdón. Pero, bueno, me da mucho gusto estar ya con ustedes aquí y, pues, démosle para adelante, pues. Bueno, debo decir todos los agradecimientos también al Instituto Mora, a la Lili, que ha sido un encanto, a Lourdes Roca, a Antina, a todo el mundo. Gracias también por invitarme y por recibirme. Una nota de logística nada más, Rosa Marta, ya te dejamos absolutamente el micrófono solo para quienes es la primera vez que están en este espacio. Como saben, el seminario es de once a dos. Tenemos un espacio considerable. No es un espacio apretado. Nos damos nuestro tiempo para realmente compartir y departir. Y nos parece muy importante tener estos espacios porque usualmente andamos a las carreras y siempre nos aprieta el tiempo para todo. Y aquí nos lo, nos lo legamos, nos lo permitimos. Entonces, Rosa Marta nos va a compartir. Desde luego tenemos un receso en medio y en la primera parte nos va a compartir hasta ochenta minutos. Ya nos comemos unos cuantos. Este, luego hacemos un receso y después compartimos, preguntamos, comentamos, abriremos micrófonos, este, cámaras, este, chat, todo lo que sea necesario para todas las preguntas y comentarios que le queramos, que le queramos hacer a su exposición. Rosa Marta, adelante. Muchísimas gracias. Pues, un poco la temática me decían aquí que tenía que abordar era como qué ha sido ser cineasta mujer y en particular desde los años setentas. Entonces, bueno, pues, comienzo diciendo que primero fui psicóloga, o sea, me fui a hacer un diplomado a París en psicología social y ahí empezó todo. O sea, todo empieza con una toma de conciencia de lo que es América Latina, de lo que es México y después, pues, todo me toca estar allí justamente en el sesenta y ocho. Entonces, pues, vivir ese movimiento, participar, pues, en la medida de lo posible de estudiantes extranjeros, etcétera, vendando pavés como mucho, haciendo comida para los compañeros, etcétera. O sea, sin ningún papel protagónico, estrictamente de apoyo al movimiento, pero recibiendo y aprendiendo muchísimo. O sea, ahí empezó el cambio de visión del mundo y que una cosa que siempre me ha parecido, pues, especial es que tenga una vez que distanciarse de su país para apreciarlo, apreciar todo, desde nuestra comida, nuestra cultura, nuestra historia, todo. Y esto, y bueno, y pues, tomar conciencia de un poco del lugar de ese país en el mundo y de una misma, dentro de todo un contexto, ¿no? Entonces, de ahí mismo ya, cuando estaba yo terminando el diplomado en el Instituto de Psicología de París, empecé yo ya a sentir que eso no era lo mío. Que yo quería hacer otra cosa. Me decepcionó un tanto el diploma de Psicología Social porque, pues, yo pensaba que se iba a adentrar en la problemática social, en los movimientos sociales, en cómo se daba este tejido de los acontecimientos políticos y sociales. Y no. La verdad es que se centró fundamentalmente, en última instancia, en cómo hacer encuestas en las empresas para mejor explotar a los trabajadores. Es una conclusión muy simplista, pero que fue la que me toqueó, me resentí yo, y dije yo, no quiero esto. Sin embargo, bueno, y recuerdo que me inscribía a la escuela de cine, una nueva escuela que acaba de surgir allá de Bancén, pero dos días después, tres días después, algo así. Nació mi hija, que se gestó en el movimiento de sesenta y ocho durante las huelgas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, y entonces, pues, aquello se quedó en suspenso, ya no. Sin embargo, se quedó ahí la semilla y la inquietud. Y al regresar a México, pues, yo trabajaba en la universidad, ya estaba yo trabajando como psicóloga social. Bueno, en la facultad de química, y esto, pues, me reincorporé. Y entonces, además, empecé a trabajar con la cooperativa de cine marginal. Seguramente ustedes han oído hablar de ella, que fue coordinada, liderada por, ¿cómo se llama? director del Fondo de Cultura Económica, por, ¿cómo se llama? Paco Ignacio Taibo. Por Paco Ignacio Taibo II, exactamente. Y éramos un grupo, bueno, básicamente de hombres, pero habíamos dos mujeres ahí. Y con ellos empecé a hacer cine, pero cine con una cámara super ocho, este, pues, muy, muy elemental. Pero me recuerdo yo la manera en que fue mi primer contacto con el cine, mi primer contacto con una cámara. Que fue que de repente me dijeron, agárrala. Y cuando la caché, dije, ay, era la cámara la que me estaban aventando. Y dije, ¿y cómo le hago? Apachúrrala ahí el botón ese que tiene. Y empecé a apachurrar el botón y entonces empecé a filmar, ¿no? O sea, ese fue mi encuentro. Ya después fue muy interesante porque hacíamos cine obrero. O sea, que consistía en filmar lo que pasaba en una huelga determinada en algún lugar del país. Firmarla, editar, desde luego, y después llevar esa película a otra fábrica u otra compañía que estuviera en huelga. Ahí pasar la película anterior y firmarlos a ellos y eso llevarlo a los demás lugares. Entonces, con eso, bueno, éramos finalmente como un instrumento de comunicación, simple y llanamente. Este, pero ahí estuvo también, por ejemplo, Arvaldo Bartra. Hubieron varias gentes de las que han sido connotadísimas después, ¿no? Trabajando en eso. Y, pues, ahí fue que me formé también en mucho, ¿no? Primero solo políticamente, no desde el punto de vista feminista, pero fue para mí una experiencia fundamental, ¿no? Y, este, me tocó también, bueno, conocer desde la cárcel, este, en una ocasión filmando a las mujeres de Medalla de Oro, que era una fábrica de camisas, este, en la época muy famosa, que las trabajadoras hicieron una huelga y venían caminando desde Monterrey, donde estaba la fábrica, hasta México. Entonces, pues, yo me fui con mi camarita, entonces empecé a filmar todo lo que pasaba de a con día con las chavas. Y al llegar a México, a la Ciudad de México, su objetivo era hablar con el presidente Echeverría, que él estaba en la época. Y esto, su intención, su objetivo era llegar a los pinos. Entonces, llegaron y primero se establecieron ahí en el, en el, en el Senado, era, que era una organización de apoyo obrero. Este, este, eh, y se, se quedaron ahí, ahí pasamos una noche, pues, llegamos, hagan de cuenta, en la madrugada, dormimos un poco y al día siguiente salí a la marcha hacia, hacia los pinos. Y, este, sin embargo, antes de que saliera la marcha, llegaron, llegaron una, una de las obreras y me dijo, Rosa Marta, se están colando, la policía se está colando. Este, vinieron, en la época se usaba de que regalaban volkswagens a los policías. Y, entonces, habían venido con sus volkswagens y, este, se estaban como, eh, disfrazados de obreros. Entonces, la, una mujer con un chongo acá, disfrazada de obrera y uno con un sombrero de paja, ya, eso eran obreros. Pero, a mí me pareció eso muy grave porque, pues, estaban infiltrando la marcha, ¿no? Y, entonces, fui a hablar con el líder, que, por supuesto, era hombre, líder de las mujeres. Este, le dije, oye, me dicen que se están infiltrando, la, la, la policía se está infiltrando. Él, pues, apenas me oyó y no me hizo caso porque, pues, de luego estaba él organizando toda la parte de la salida de la marcha. Y, eh, entonces, pues, me dije, fui yo a hablar con los policías y les dije, ustedes no son de los nuestros. Este, no pueden estar en la marcha. Entonces, me dijo la mujer, me acuerdo, oye, pues, perdona, pues, es que somos prensa libre, no nos dejan trabajar, aquí es un problema, por favor, apóyanos, que no sé qué. Le dije, siempre, por favor, credenciales. Pues, nada, no, no tenemos, porque, pues, somos prensa libre, no tenemos credenciales. Y, eh, le dije, bueno, ok, si ustedes son prensa, pues, pueden, este, testimonien y saquen la información, pero fuera de la marcha. No pueden ir ustedes junto a nuestra marcha, afuera de la marcha. Entonces, pues, ya con eso regresé y ya salió a la marcha y los dos policías efectivamente iban de lado, lo cual me imagino que me hizo un coraje horrible porque no pudieron cumplir su objetivo a cabalidad, ¿no? Y a medio camino, íbamos ya por reforma, cuando yo me di cuenta que no tenía yo película, se me había acabado. Entonces, vi un Samos, dije, me voy de volada y me fui a Samos a comprar película. Y cuando regreso, para mi sorpresa, estaban todas las obreras en casa, en el piso, y esto, y la policía rodeándolos. Entonces, pues, yo llegué con mi camarita ya cargada y empecé a filmar aquello, ¿no? Entonces, pues, no tardó nada en venir la, la supuesta periodista y el supuesto periodista y a, y a pedir la cámara, ¿no? Que les diera yo la cámara. Entonces, dije, pues, no, no se las doy porque estamos en un país de propiedad privada. Estaba yo estúpidamente, estaba bromeando y, pues, ya no dije más, ¿no? Ya me, me treparon, me agarraron de palomita, ya no toqué piso, me metieron a, a una patrulla y pensaron, pues, que yo era líder. O sea, se confundieron además, ¿no? Y entonces, este, pues, ya, bueno, fue todo lo, lo típico de la, de la amenaza, ¿no? De traer un policía que con la pistola me hiciera así aquí, que, que van a ver, hija de la chingada, como les va a ir, etcétera, etcétera, bueno. Y, este, ahí yo aprendí algo que ha sido muy importante para mí. Allí aprendí cuál era mi, mi reacción inmediata, corporal y psicológica ante un peligro que yo nunca había tenido así, a pesar de haber, porque en el 68 en París no se producía realmente peligro. Y esto, y es que no siento miedo. O sea, me entra como una especie de, de, de un canal hacia un eje y entonces me, me pongo al revés, este, como que me entra la adrenalina y me pongo eficaz y tranquila y hasta inteligente, ¿no? Entonces, esto, pues, yo estaba muy tranquila y cuando la tipa me empezó a decir que le diera yo que, 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 cuál era mi parte como liderazgo en la, en la, este, en la, en la, en la fábrica, pues, ¿no? Y, bueno, y entonces, pues, cuando le dije, pues, que no, que yo era en realidad maestra universitaria, este, bueno, montó en cólera total, me quitó, yo usaba muchos anillos, me quitó todos los anillos, pero esto luego comento porque luego sale a, a cuento. Este, este, yo usaba niños en todos los anillos, me los quitó y esto, sin embargo, como yo la miraba a los ojos muy tranquila, ella, yo creo que se desconcertó y tuvo que llamar a un policía para que fuera él el que me, me amenazara y tal, tal. Este, este, y lo único que, bueno, me, 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 me llevaron a Tlaxcuaque, que es, sí, saben, es, donde está una delegación y abajo hay las, este, las celdas, ¿no? Entonces, nos llevaron para allá, me llevaron porque iba yo sola en la, en la, y yo, pues, ahí sí dije, hijo, de esto, quién sabe cómo se ponga, ¿no? O sea, y nos llevan, pues, aquí yo, se había oído además, pues, de las, que llevaban a las gentes a, a cárceles clandestinas y, y pues, ahí sí, yo, yo supe que iba a haber peligro para mí. Sin embargo, cuando llegamos a la delegación, ya dije yo, bueno, ok, tranquilo, ¿no? Ya no pasa nada porque ya como quiera, ya estoy en, dentro del sistema, pues, este, y van a enterarse la gente, van a enterarse dónde estamos, cómo estamos, si se van a mover algo, se va a mover y nos van a sacar. Y, efectivamente, este, llegué y, inmediatamente, bueno, todo sacado de la información, los datos personales, etcétera, etcétera, y, este, y todavía le pregunté, le dije, oiga, perdone, ¿ustedes cuando detienen a la gente, les quitan sus cosas, eso está bien? No, ¿cómo creen? Me dijo, ah, le dije, pues, la policía que a mí me pescó, este, me quitó todos mis, mis anillos, ¿no? Me dice, ¿usted me dice cierto? Pues, sí, le dije, llámela y verá, y que la llame, y que le dice, devuelva a usted todo lo que le quitó a la señora, y entonces, encima, esa mujer me ha derroteado muchísimo, ¿no? Y, bueno, estuvimos ahí, estos, unos tres días, Valentín Campa nos vino a sacar, nos vino porque yo, de nuevo, pues, de colada, porque yo, cual líder, estaban ahí dos de las mujeres líderes, este, y yo, y, entonces, bueno, hay, eso, pues, fue de nuevo otra experiencia, fue una experiencia, curiosamente, incluso muy divertida, divertida, porque, porque cuando llegamos, estaban, había, hagan de cuenta, cinco, cinco celdas, con rejas, ¿no? Nada más con un pasillo, con solo rejas, y en cuanto llegamos, empezaron a decir, ah, échenos las para acá, acá se las reproducimos, órale, y empezaron a, 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 a hacer, pues, alburearse unos a otros, ¿no? Y, en, 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 en relación a nosotros, todo, y esto, y para esto, yo lo único que había salvado, había logrado salvar, eran cien pesos que había metido yo en, 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 en mi pantalón, en la parte de hasta abajo, donde esté el logro adiós, en la valenciana, ¿no? de, de, de pantalón, y, entonces, pues, yo ahí dije, uy, aquí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, les dije, este, se haya ido también eso, y una cajetilla de cigarros, que no me la quitaron tampoco. Entonces, pues, de entrada, les dije, este, ¿alguien fuma? ¿Quieren fumar? Todos, ¿no? Sí, yo, yo, yo. Bueno, les dije, hay solo una cajetilla, la voy a pasar de un lado para otro, pero acuérdense que somos todos, todos, entonces, todos tenemos que fumar, entonces, tomen un cigarro y la, y la, y la pasan. Y pasó religiosamente, ¿no? O sea, se fue la cajetilla, pasó para el otro lado, y regresó todavía, ¿no? Y de allí, bueno, al rato, fue ya como a media noche. Para esto, habían metido en la misma celda otras tres mujeres que habían capturado en un coche porque ellas habían pedido una pancarta de la marcha y, y entonces las agarraron con la pancarta, aunque ellas no, no, este, tenían nada que ver, ¿no? Y esto, y bueno, pues, era muy problemático con ellas porque ellas decían que no debíamos relacionarnos para nada con las mujeres, con, perdón, con los reos que nos iban a, a violar, además, este, seguramente antes de entrevistarnos, bueno, etcétera. Cuando yo vi a las dos de la mañana que no nos habían violado y nomás les dije a las chavas, a las otras dos compañeras, pues, preparemos lo que vamos a decir entre todas, ¿no? Y, este, bueno, lo prepararon y les dije y tratemos de dormir un poco porque si van a venir a pastillarnos, pues, que nos pesquen si quieren un poco descansar. Bueno, cuando ya vi que no pasó nada, pues, ya, este, entonces, además, ya les dije, tenemos cien pesos, ¿quién tiene hambre, no? Entonces, porque habían mandado a uno de ellos a, a comprar tortas y cosas. Entonces, pues, mandé comprarme, alcanzaron mis cien pesos para, eran cinco y nosotras tres, en tres, pues, sí, éramos once. Y me alcanzó para las tortas, ¿no? Y, entonces, pues, las trajeron. Y ya con eso fue, entonces, tenerlos de nuestro lado, ¿no? Entonces, empezaron a alburearse todo el tiempo, pero ya diciendo, cuidado que aquí hay señoritas, ¿no? Este, no seas rocero, eso no, por ahí no, ¿no? Uno a otro, este, corrigiéndose, ¿no? Y esto, y entonces, la verdad, fue divertísimo. Excepto que, de repente, trajeron a unos campesinos que yo alcanzaba a ver su huarache, no les veía la cara, pero nada más veía yo sus pies. Y, y lo, y oímos que, al final, cuando estábamos ahí, los torturaban, ¿no? Lo oímos porque no lo veíamos en directo. Eso fue muy fuerte, muy pesado. Pero, bueno, después de esta cuestión, dije, logré encontrar, este, una beca para ir, esta vez, a Japón a estudiar cine, ¿no? Yo quería estudiar cine, solicité la beca, pero esto, pues lo único que encontré fue para estudiar televisión educativa, o sea, no cine directamente, ¿no? Y yo dije, bueno, pues es detrás de la cámara, ya es acercarme a ese mundo, yo quiero eso. Y entonces, eh, me fui a Japón. Me dieron la beca. Y fui a Japón. Y entonces, pues ahí ya, eh, intenté por una parte, ya estaba yo con una hija, ya estaba yo separada de mi, de mi marido. O sea, ya era mi madre soltera. Y, este, y estaba yo, bueno, trabajando en la UNAM. Tenía yo, pues, mi sueldo como psicóloga. Pero entonces, cuando pasó esto, tuve yo que ir a hablar con el director de la Facultad de Química, el doctor Herrán. Y a decirle, doctor, me despido de usted, ¿por qué? Porque, pues, tengo, eh, me voy a hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Y me dijo, ¿dónde va? Le dije, pues, voy a Japón. Y me dijo, ¿y a qué va? Le dije, pues, voy a estudiar, este, pues, televisión educativa. Y el director se quedó pensando y me dijo, televisión educativa, televisión educativa. Ok, dijo, ¿está usted comisionada para irse a Japón a estudiar televisión educativa, regresar y quedar aquí en un centro de televisión educativa? Porque en la universidad, en eso estamos muy atrasados. Yo no daba crédito, porque yo fui a despedirme. O sea, yo renunciaba ya a mi trabajo y me iba a quedar sin, sin un ingreso para seguir, pues, mi vida, ¿no? Pero entonces, de esa manera me iba yo a Japón, hacía lo que yo quería, y además iba a tener trabajo de regreso, ¿no? Y además me iban a seguir pagando, mientras estuviera yo allá. Entonces, bueno, no saben lo que fue eso para mí de muy importante, ¿no? Entonces, ahí empieza la otra parte. Cuando voy rumbo a Japón, resulta que hay otra mujer que también va, que se llama Marta Acevedo. Y ella, empezamos a platicar, y me empieza a decir que, bueno, que iba a trabajar con las feministas, que, este, y para mí, pues, era el feminismo hasta ese momento, era realmente, sí, estaba de acuerdo con la, finalmente, con la influencia de la izquierda machista, ¿no? Que era, sí, como no, es importante su trabajo, pero, pero, espérense tantillo, ¿no? Primero es lo primero, primero es el movimiento obrero, primero sacamos la revolución y ya luego las atendemos, como no, con mucho gusto, ¿no? Entonces, este, pues, los profesores les dije, bueno, yo creo que es importante, primero, llevar la lucha política. Y siguió platicando, no me hizo caso, me siguió platicando y platicando, y realmente empezó a interesarme muchísimo. Y, al llegar a Japón, ella me presenta a las mujeres feministas japonesas, que son una maravilla, ¿no? De compromiso, de trabajo, de lucidez, bueno, fue, para mí, una experiencia realmente formidable. Y, entonces, yo empecé a adentrarme en la parte, en la cuestión del feminismo, por ahí. Cuando regreso de Japón, para esto debo decir que en Japón, sí aprendí lo más importante que hasta la fecha C, de cómo hacer documental. Y eso, no, estaba yo en la NHK, así como, háganle cuenta, como la BBC de Londres. Este, ahí estudiando la, la cuestión de televisión educativa, pero, conocí también a través de mi amiga, de esta Marta Acevedo, que además, debo decir que es la líder principal de todo el movimiento feminista de los setentas, ¿no? Este, pues, se me fue la onda. Estoy viendo el más. Lo principal que aprendiste. Ah, sí, lo principal que aprendiste. Sí. Este, lo principal fue, ella me conectó con Noriaki Tsushimaoto, un cineasta muy comprometido, un cineasta que hace documentales. Y esto, y con él, y con su grupo, fue que aprendí. O sea, de cómo se comprometen con la realidad, de cómo se arriesgan. Con la realidad, igual que la gente a la que están, cuya situación están tratando de recoger y difundir, ¿no? Ellos estaban trabajando una película sobre la contaminación en Minamata, se llama así, la película Minamata Disease, que, este, ha sido, fue una situación terrible y sigue siendo, no sé cuál es la situación, pero bueno, sigue siendo por las consecuencias. De causa de cáncer en la población y de deformaciones físicas por las sustancias que arrojan las fábricas, ¿no? De Minamata, esto, y entonces, bueno, ahí cuando lo vi trabajar, ¿de qué manera? Yo decía, pero ¿cómo le haces? O sea, es como si la cámara no existiera, ¿no? Y me dijo, pues, justamente, lo primero que hay que lograr es que la cámara no exista para la gente con la que estamos trabajando. ¿Y cómo se logra eso? Pues se logra yendo con ellos, compartiendo su realidad, que te sientan qué eres, que realmente cuáles son tus intenciones, que te tengan confianza. Y entonces, la cámara desaparece. La gente ya te habla con toda libertad. Esto, y eso es lo que aprendí como lo más importante, ¿no? O sea, para ser documental hay que comprometerse con esa realidad, hay que vivir lo que vive la gente y, a partir de ahí, y conocerlo primero como seres humanos y que te conozcan como ser humano. Y, a partir de ahí, es que tú puedes, entonces, ya indagar muchísimas cosas con toda libertad, ¿no? Esto, entonces, regresé y dije, bueno, necesitaba yo profesionalizarme a la vez. Ya estaba, entonces, con la impronta feminista marcada, tanto como la impronta de lucha de clases, ¿no? Y, entonces, bueno, decidí entrar al cueca, a la escuela vecina de la URAM. Y, sí, me recibieron, primero me recibieron diciendo que entrara yo ya al cuarto año, porque yo ya tenía la experiencia de Japón y porque, ¿no? Les dije, no, 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 por favor, no esperen, yo quiero entrar al cueca, no salir del cueca, ¿no? Y, entonces, por favor, este, lo máximo que acepto es que me metan en segundo, pero no más. Y, así fue, o sea, entré en segundo. Y, hice después, bueno, ya toda la carrera, ¿no? Y, pero, entonces, bueno, lo que ocurría era, que yo veía, éramos muy pocas mujeres estudiando cine. De hecho, habíamos como tres o tres o tres, en mi año, había otras, creo, en los demás. Pero, este, lo que yo veía era, cuando nos invitaron a colaborar, todo, que yo quería trabajar en todos los trabajos de todos los compañeros, haciendo, calando cables, barriendo, llevando tortas, lo que fuera, ¿no? Todo lo que fuera relacionado con la producción cinematográfica, yo quería estar. Y, pero, empecé a ver que, que sí, ¿cómo no? O sea, las mujeres nos tomaban, precisamente, para, este, barrer, trapear, traer las tortas, preparar el cafecito, este, y, y no, realmente, para nada de lo que era la producción en sí, ¿no? Y, entonces, bueno, además, pues, era, estábamos en una situación, que estoy hablando por ahí del 73, 73, 74, este, en que la, el cine estaba cerrado, la, la industria cinematográfica estaba totalmente cerrada, ¿no? O sea, no era posible, pero, particularmente, si eras mujer, y, particularmente, más todavía, si hacías documental, entonces, no había la menor posibilidad de nada, ¿no? Uno sabía que era, pues, así como, como meterse a un, este, como monja, ¿no? De, de, este, dar todo lo que tú tenías y tal, pero sabiendo que no ibas a recibir mayor cosa, que no ibas a poder penetrar a la industria, y, además, ver todo esto de, en relación a las mujeres, ¿no? También eso lo vi, en los grupos de izquierda, en los grupos políticos de izquierda, este, donde seguía yo trabajando, pero lo que veía era que, este, igual, había un machismo dentro de los grupos de izquierda, ¿no? Había un machismo en cuanto a, pues, de nuevo, lo mismo, sí, compañera, pero espérense, pero la revolución primero, la revolución a veces primero, ¿no? Este, y, y, por favor, o, 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 mire, mire, sí, ahorita, le doy la palabra, ahorita, nomás, pero, deje que, a ver, el compañero primero, que no sé quién, no sé quién, ¿no? Y, este, bueno, nos podrían echarle un cafecito mientras, ¿no? Esto, entonces, yo dije esto, no. Bueno, cuando estaba, entonces, ya desde el primer año que empecé al Cuec, dije, tenemos que hacer, buscar otras imágenes de la mujer en el cine y tenemos que buscar otra realidad de la mujer en el cine y de las mujeres que hacemos, sino que queremos hacer cine, ¿no? Entonces, esto, pues, pensé que tendríamos que ser un grupo de mujeres haciendo cine sobre la problemática de la mujer para crear conciencia en toda la población sobre la situación de las mujeres, ¿no? Y para transformar esto de alguna manera, ¿no? Debo decir que para mí, por otra parte, desde el principio y también, desde luego, en Japón fue importante esa influencia, esto, el cine, la televisión, lo que sea, los medios audiovisuales, los medios en general, solo sirven para una cosa, si es que sirven, y es para comunicar, ¿no? O sea, lo que importa es lo que comunicamos y, desde luego, el objetivo que tenemos en términos de las conciencias, porque eso lo tenemos para que no lo hacemos tontos, si tenemos, queremos cambiar conciencias, ¿no? De alguna manera, es un objetivo enorme y, pues, para nada evidente que se cumpla, pero lo es. Y esto, pues, es solo un mensaje lo que podemos comunicar. Y todo lo demás, toda la parafernalia técnica, pues, no son más que eso, más que instrumentos para lograr nuestro objetivo, ¿no? Entonces, este, pues, lo que invité a las dos compañeras que había, una que era la otra que estaba como mujer en el grupo y otra que no estaba en nuestro grupo, les dije, pues, ¿por qué no formamos un grupo de mujeres, no? Bueno, esto, y de inmediato, sí, ¿no? Entonces, esto, estas fueron Beatriz Mira y Adit Hayem. Y entonces, pues, formamos este grupito, que ahí nació el colectivo Cine Mujer. Este colectivo que, cuyo nombre, debo confesar, que me lo fusilé, un poquito. Me lo fusilé del Cine Ojo, del Cine Averto, ¿no? En Cine Ojo, dije, pues, el nuestro es Cine Mujer, ¿no? Y, bueno, aceptaron el nombre, entonces, de ahí arrancamos, este, creando este, este colectivo. Las primeras películas que hicimos, bueno, son las dos que ustedes ojalá hayan visto, ¿no? O sea, primero, de hecho, no, hubo otra, o sea, las dos primeras fueron la mía sobre el aborto y la otra fue de Beatriz Mira sobre el trabajo doméstico, ¿no? Y la otra compañera hizo Odile, Odile Hershenfield, se llama que nunca he podido yo pronunciar bien su nombre, pero bueno. Este, la, la, también hizo, ella hizo algo como más general, sin abocarse a un tema específico, pero sobre la situación de la mujer. Entonces, bueno, con esta, estas tres películas arrancamos, ¿no? Era, por otra parte, la, la temática fundamental del feminismo que ya venía, pues, ya desarrollándose, ¿no? Y también en México, ¿no? Esto, y, pues, nosotros, para nosotros también consideramos que era fundamental esos temas. Y, en cuanto a la película del aborto, pues, fue toda una experiencia, desde luego, basada, por una parte, en mi propia experiencia, pero, sobre todo, de nuevo, en la experiencia de las mujeres, ¿no? En entrevistas con las mujeres, en ver, este, cuál había sido su experiencia, su participación. Y ahí había también un mito, había un mito que era que no debíamos mezclar nunca documental con ficción, ¿no? Que o se hacía ficción o se hacía documental. Y eran como dos iglesias, ¿no? Se hacía una cosa, se hacía la otra, y una iba en contra de la otra y no podía ser. Y yo encontré que me costaba mucho trabajo eso, porque había cosas de las que yo quería decir a partir de la investigación que hicimos, este, con todas las mujeres. Este, yo quería decir cosas que la ficción no me daba para eso. Entonces, no podía ser solo ficción. Pero había muchas cosas que el documental no me daba tampoco, ¿no? Y, entonces, pues, volviendo a esta cuestión de que los medios no son más que medios, ¿no? Pues, lo que hice fue, este, hacer una mezcla de documental y ficción. Como una gran grosería para el medio entonces, pero, pues, para mí era importante que fuera eficiente. Y yo creía que, para comunicar, lo que quería comunicar era indispensable tener, tener, usar estos dos formas de expresión, ¿no? Estos dos géneros, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto la hicimos. Yo quería tener el grupo solo formado por mujeres. No era posible porque no había, entonces, camarógrafas, no había, entonces, sonidistas. Pero después se fueron incorporando. O sea, fueron realmente ya, fueron habiendo ya, sonidistas, no había esa civil, Hayem, una francesa. Además, curiosamente, hasta hace poquito estaba yo pensando, bueno, el primer grupo se armó con dos extranjeras, una francesa y la otra brasileña, ¿no? Este, Beatriz es brasileña, Odile, era francesa. Y después siguieron incorporándose, gente de otras nacionalidades también, como, como Sybil Hayem, luego, Laura Lottini, la, eh, eh, italiana, esto, y, pues, otra norteamericana, eh, en fin. Y fueron incorporándose ya no solo, eh, cineastas además, sino con el tiempo se fueron incorporando además ya sociólogas, esto, psicólogas, fotógrafas. Y, y se fue, el grupo fue creciendo y fue realmente, eh, haciéndose más, pues, más a profundidad de las cosas, ¿no? El, eh, la, la, la primera película esta, como ya lo comentaron, eh, bueno, fue, siendo la primera la vez que yo hacía, eh, fue nominada de Ariel, pero el Ariel lo ganó la otra película, la película de Beatriz Mira, la que hizo sobre, este, sobre trabajo doméstico. Eh, entonces, bueno, inicialmente era como muy bien aceptado, sobre todo por una parte de la intelectualidad mexicana, ¿no? El que ya hubiera, este, feministas, ¿no? Y el que hubiera cine feminista. Y dentro de la, del que hubiera feministas, me recuerdo una, la primera vez que como feministas nos presentamos, bueno, públicamente, en, con el Instituto Goethe, nos invitó. Entonces fuimos al Instituto Goethe y a hablar sobre qué pensamos sobre la condición de la mujer y por qué teníamos que emprender una lucha y de qué forma sería esta, tendría que ser, etcétera. Y esto, y al final, el compañero, el muchacho que nos había invitado, ya no recuerdo su nombre, pero, este, terminó, concluyó la, la reunión diciendo, pues ya, como ustedes vieron, eh, no olvidemos que las mujeres también son seres humanos, ¿no? Entonces, o sea, ahí de donde su, el estar de nuestro lado ya fue extrañísimo, ¿no? Bueno, pero bueno, este, tuvimos también encuentros con Carlos Montsiváis, con, con psicoanalistas, este, recuerdo uno en la Casa del Lago también, donde también ya por primera vez, este, expusimos, incluso más en orden lo que eran nuestras, nuestras concepciones y nuestras visiones. Y de eso salió un libro, hicieron un libro luego. Y bueno, así fue como se fue conformando todo esto, ¿no? Después se vino la película, la temática de violación. Con esa temática tuvimos también mucho problema, porque al principio todas nos reuníamos y discutíamos el contenido, los, el tema de las películas, pero también el contenido, ¿no? Y entonces decíamos, ¿y cómo vamos a tratar a un violador? ¿Qué es un violador? Finalmente, ¿qué es un violador? Decíamos, pues, estábamos claras que era, la violación era sobre todo una imposición de poder, que no era solo la, una cuestión sexual, que de hecho ni siquiera, la mayoría de los casos es una cuestión realmente sexual, sino que es un acto de poder, ¿no? Esto, pero, ¿quién lo ejerce? ¿Quién puede ejercerlo de esa manera tan, tan violenta y tan terrible, no? Bueno, esto, pues, de los, la poca biografía que había, pues, se trotaba como seres anormales, como seres socialmente enfermos, ¿no? Como psicópatas, etcétera. Pero luego había cosas muy extrañas, porque luego había, de que en realidad fue saliendo, de que la mayoría, por ejemplo, de las violaciones eran realizadas por gente cercana a la víctima, ¿no? Por, por, y muchas veces, por parientes, parientes incluso muy cercanos a la víctima, ¿no? Entonces, bueno, como que no, no teníamos claro, y yo dije, lo de siempre, ¿no? O sea, pues, yo para poder hablar sobre un violador, yo tengo que hablar con los violadores, ¿no? Y entonces, pero, ¿pero cómo hacerlo, no? Con las mujeres que tenían, tuvieron abortos fue relativamente fácil, este, pero esto, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, bueno, lo que decidimos fue, llevamos la película del aborto a la cárcel. Hablé con el director y le dije, les puse, bueno, que teníamos esa película, que nos interesaría que la vieran los reos, y que, por otro lado, este, eh, nos permitiera eventualmente, pues, convencer algo con ellos, ¿no? Entonces, dijo, no, no, convencer, bueno, no, pero sí traiga la película. Entonces, llevamos la película, se la pasamos, tuvimos una bastante buena audiencia, y una respuesta muy interesante, porque los espectadores decían que nunca habían concebido ese problema de las mujeres, ¿no? De esa manera, de que se murieran, además, por eso, etcétera, ¿no? Y esto, y entonces, pues, les dije, bueno, pues, yo les agradezco mucho, y que les haya parecido interesante, pero ahora tenemos el nuevo proyecto, el nuevo proyecto es sobre la violación. Sabemos que aquí no hay ninguno, seguramente, que lo haya cometido, pero quizá ustedes conocen a alguien, o han oído historias que nos pudieran ayudar a conocer mejor este tema y entender mejor el tema. Entonces, con un chico que estaba ahí como preso político, que me ayudó a organizarlos, esto, les dije, bueno, sería cosa de platicar. Para eso yo ya había hablado con el director, y ya me había dicho que, bueno, que me podría prestar un cubículo para entrevistarlos, ¿no? Entonces, pues, empezamos, ya teníamos una lista, fueron dieciocho los que aceptaron platicar con nosotros, sobre lo que habían oído, etcétera. Entonces, pues, cuando tengo la primera entrevista, veo que le pregunto, pero no me contesta, e insisto, pero no me contesta. Y dije, bueno, pues, quién sabe, tuve la segunda entrevista y lo mismo. Entonces, dije, ¿qué pasa, no? Hasta que esa segunda entrevista me dijo, dije, ¿cómo quiere usted que hablemos si aquí hay micrófonos, no? Yo dije, mamá mía, pues, claro que idiota, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que hice fue visitarlos, como cualquier amiga o pariente de vecino, y llevarlos mi comidita, y haciendo mi... etcétera, etcétera, visitarlos, y ya. Entonces, así, de esa manera, pude platicar con ellos, ¿no? Y, por supuesto, conforme avanzaban la entrevista, esto, pues, ya iba saliendo en que en realidad eran ellos, ¿no? Los que... Debo decir que para mí una cosa que sí me ayudó muchísimo como psicóloga fue aprender a entrevistar. Eso, pues, sí. Y, por fortuna, con eso y con lo que aprendí de Tsuchimoto, este, me ha ayudado mucho para poder entrevistar a la gente y que se abran, realmente, ¿no? Esto, entonces, bueno, pues, como ustedes lo vieron, esto, que de ahí armé este personaje que ustedes vieron, quizá, de la película esta, de ahí armé este personaje. Y, este, y esto del final, la pregunta final, así fue, tal cual, ¿no? Este, en el que me basé más, en el que centré más la cuestión, al final me dijo, oiga, ¿usted qué dice que habla con las mujeres? ¿Y ellas qué le han dicho? ¿Qué siente? ¿No? Y, y esto para mí fue como la primera, por un momento se logró crear justamente una interrogante en una mente de uno de ellos, ¿no? Esto, eso, eso ya nada más para mí fue realmente muy importante. El que se empezara a interrogar sobre eso, ¿no? Sobre la situación. Y, bueno, se hizo la, la película. Esto, algunos, y algunos incluso compañeras, este, han comentado de que por qué se hizo un personaje con el que incluso se establece una cierta empatía, ¿no? Una cierta simpatía con ese personaje, ¿no? Y esto, bueno, pues, para mí justamente, no que se tratara de crear empatías, pero lo que sí era muy importante era este, que se viera que cualquier gente puede ser un violador, ¿no? Y para esto era necesario ver al violador como un ser humano, con sus contradicciones y sus motivos de por qué actuaba como actuaba, ¿no? Y entonces, pues, pues, de ahí que se quedó, que permaneció así, ¿no? El, el, el personaje, ¿no? Y esto, bueno, a partir de allí, pues, ya se empezó a desatar además y vinieron ya otras películas que hicieron ya las otras compañeras. Y yo, cuando llegó, se acercaron los años ochenta, me supe, bueno, ya sabía desde antes, pero, de la revolución en Nicaragua, ¿no? Y esto, hice ir a vivir esa revolución. Se volvió para mí algo muy importante. Entonces, pues, había una amiga que ya había estado allá y que ya me facilitó. No era fácil que te aceptaran esto, pero finalmente aceptaron que fuera yo. Y entonces, empecé a trabajar allá en, en, en el sistema saninista de televisión, donde además yo no sé por qué, pues, vieron que yo había llevado televisión educativa y pensaron que entonces yo hacía, era buenísima para la televisión para los niños, cosa que yo detesto a los niños. Pero, este, pues, pues, ni modo, ¿no? Pues, me, este, me dieron, me hicieron cargo de, de los programas infantiles y también de los programas de mujeres, ¿no? Entonces, empecé a trabajar allí y a vivir esa experiencia. Esa experiencia que yo digo que después de mi maternidad es la más importante que he vivido, ¿no? La más transformadora y, porque vivir una revolución, crea una revolución interna, total, que te transforma completamente, que, que te abre totalmente otros caminos y te permite conocerte de una manera que no sería fácil de otra forma. Entonces, pues, después, pues, después ahí me tocó también apoyar a grupos guerrilleros de otros países, ¿no? De colombianos, salvadoreños y guatemaltecos, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues, yo les empecé a, a, a transmitir lo que yo sabía de cómo hacer el documental, porque ellos no, no lo hacían y, este, no sabían. Y entonces, bueno, trabajé con ellos en alguno de sus proyectos ya, pero como asesora, ¿no? No, no, ya no participando directamente, sobre todo de, de El Salvador y de, y de Colombia, ¿no? Esto, entonces, bueno, pues, vivir eso para mí fue muy importante. Y cuando regresé a México, pues, resulta que mi, que mi grupo de colectivos sin de mujer se estaba desintegrando y yo no entendía por qué, ¿no? Después más o menos entendí que era porque finalmente también había deseos y necesidad de poder de, de algunas gentes, ¿no? Y eso ocurrió también en nuestro grupo y eso, pues, afectó bastante. Sin embargo, pues, duró todavía bastante, se hicieron varias otras películas y, bueno, pues, como quiera, ahí queda como parte de la, parte de la historia, ¿no? El, este, todo lo que se hizo con ese colectivo sin de mujer. La experiencia con, con la película de Nicaragua, que se llama Nicaragua Semilla de Soles, este, lo que yo quería ahí, de nuevo, era no hacer un panfleto, o sea, no, no decir, sino hacer decir que de eso se trata el cine, ¿no? De mover, de mover, de mover, de conmover, ¿no? De mover las conciencias y, y bueno, pues, yo desde luego no hice nada de entrevistas a, a los comandantes, sino que lo que me dediqué fue a entrevistar a la gente más sencilla, a los obreros, a los obreros, a los obreros de la construcción, a los campesinos, a las prostitutas, a las ex prostitutas, esto, y pues la película fue hecha de esa manera, ¿no? Y si, si ustedes se fijan en, bueno, no se fijan porque no la vieron, pero, este, la única que habla del hombre nuevo y la mujer nueva es precisamente la prostituta, porque era la más relegada de las relegadas, ¿no? Era la reprimida por los reprimidos, ¿no? Entonces, ella tenía todo el derecho de hablar, y además lo hace en lo que era un prostíbulo, donde ella trabajaba y que ahora era ya en ese momento una escuela, ¿no? Y esto, y ella dice eso, dice, donde yo estaba, ahora aquí se ve como crece la sangre nueva y el espíritu nuevo, ¿no? De, de los nicaragüenses, ¿no? Y, pues, fue una experiencia también muy fuerte el hacer esta película porque esto fue cuando yo, estando en el sistema sanitarista de televisión, haciendo los programas para niños y de mujeres, me abrieron un espacio en el, en el, en el, en la, en la educación de adultos, en la sección de educación de adultos de la, de la Secretaría de Educación. Y allí fue que empecé yo a pensar en hacer este, este documental. Lo aprobaron, quisieron que se hiciera. Y entonces eso además provocó que yo que me iba a quedar en Nicaragua solo seis meses, porque el plan inicial era seis meses en, tenía yo un año sabático de la UNAM. Entonces el plan era seis meses en, en Nicaragua y seis meses en Nueva York, estudiando con Stella Adler, dirección de actores, ¿no? Ya nunca llegué a Nueva York, porque la, la revolución me atrapó de tal manera que yo ya lo que quería era seguir ahí y seguir haciendo cosas, ¿no? Y este, y ocurrió que en lugar de seis meses acabé quedándome tres años y medio, ¿no? Porque además, este, y además debo decirlo con goce de sueldo de la UNAM, eso se está en sí medio porque el, el ministro de Educación de Nicaragua le escribía a nuestro rector, ¿no? Y diciéndole que por favor me diera permiso, que, que habían las dificultades, todas las dificultades de la guerra, que yo no podía terminar el documental y que necesitaba que continuara. Y, pues, ¿qué iba a hacer un rector ante un secretario de Educación de otro país, no? Pues, aunque fuera chiquitito, pues, ni modo. Y ahí, total, que ahí me quedé todo ese tiempo. La película la edité, no ahí porque no había dónde, pero la edité en Cuba, donde estuve también diez meses, este, haciendo trabajo de edición de la, de la película, ¿no? Y, pues, de allí, al regreso a México, ya seguí trabajando y siempre poniendo el pie sobre el cambio del machismo, ¿no? Sobre la problemática de la mujer, pero ya también abierta a otras cosas, ¿no? Sobre todo la danza. Mi hija es bailarina y coreógrafa y entonces ella me introdujo mucho también en este mundo. Y entonces empecé a trabajar con los coreógrafos y los bailarines sin dejar de, de siempre cuidar la cuestión de las mujeres, ¿no? Bueno, esto hice, como ya oyeron ahí, una bola de, de videos. Por una parte hice videos de ciencia porque estaba yo en la Facultad de Química todavía. Y, por otro lado, este, empecé a hacer cosas de arte, ¿no? También empecé a estudiar teatro. Bueno, y lo que pasa es que, pues, el teatro me atrapó también porque, como decía García Riera, el cine es mejor que la vida. Pero para mí el teatro es la vida misma, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí me clavé también a, a trabajar. Y todo, pues, con el afán de mejorar mi cine, ¿no? Pero acabé clavándome, haciendo teatro. Y, entonces, bueno, dirigí varias cosas. La, la más importante de lo que dirigí fue La Controversia de Valladolid, de Jean-Claude Carrière. Esta obra, que, pues, bueno, fue muy, muy exitosa, duró dos años en cartelera. Esto vino en Jean-Claude Carrière, que es un personaje, no sé qué, si ustedes están familiarizados, pero murió hace poco. Él fue el principal guionista de Luis Buñuel y hizo muchas de las películas francesas, ¿no? Como guionista. Y esto, pues, vino cuando fue la representación número cinco, ¿no? Que fue muy lindo también, porque cuando yo quise hacer esta obra, pues, tenía que pedir autorización y pagar, ¿no? Entonces, pues, yo le escribí diciéndole que, pues, pagar no tenía yo un peso, que quería a toda costa hacerla, porque la, la obra trata de la, una famosa discusión que hubo entre quien es de Sepúlveda, un sabio de la época, y Fray Bartolomé de las Casas, sobre si los indios teníamos alma o no, si éramos realmente seres humanos o no. Y entonces, bueno, para mí eso era un tema fundamental. Y entonces, pues, por eso la, pues, la respuesta de Jean-Claude Carrière fue inmediata y me dijo, haga lo que usted quiera, no me tienen que pagar nada, sígale, ¿no? Entonces, pues, ya le seguí y, bueno, hice eso y después hice otras cosas también de teatro. Pero, este, ocurrió también que, pues, me nombraban directora de TVNAM, ¿no? Y yo había sido como la primera piedra de TVNAM, porque de aquello que les conté de la Facultad de Química, cuando yo regresé, se creó un centro que, que se llamó Didacta, hace, productora de televisión educativa, y que fue, pues, la pierda inicial de TVNAM, ¿no? Entonces, pues, después cuando me tocó a mí ser directora, pues, desde luego que también allí lo primero que hice fue crear una, un programa, una serie sobre la mujer, ¿no? Con Patricia Kelly, me acuerdo, ella la dirigía, la presentaba y la dirigía, ¿no? Esto, y bueno, pues, seguí con toda la cuestión esta de, de las mujeres en todo, en todo lo que he hecho, ¿no? Y, y seguí, pues, con todo también mi vinculación con, con el teatro, mi vinculación con la danza. Y, pero, a la vez para mejorar mis guiones, pues, me metí a la SOGEM, a la Escuela de Escritores, ¿no? Y me ha enloquecido la escritura. Entonces, me apasionó la escritura. Y esto, y pues, bueno, acabé haciendo la carrera, pues, y, y, bueno, pues, sigo escribiendo hasta la fecha, ¿no? Sigo escribiendo, escribo bastante sobre mujeres. Estuve tres años trabajando en la cárcel de mujeres, en Santa Marta Catitla. Inicialmente, llevándole cine, llevándole cine, haciendo cinecru ahí, y discutiendo las películas, etcétera, con las mujeres, ¿no? Privadas de su libertad. Y, y poco a poco, pues, claro, o sea, yo tenía que saber más de eso. Entonces, empecé a entrevistarlas primero clandestinamente. Y después, pues, ya hasta abiertamente. Esto, y bueno, de, de ahí salió toda una serie de, de, de entrevistas, ¿no? Que han sido publicadas por, por Cronopio, este, con, la, la temática de esto es el amor. ¿Qué significaba el amor para una mujer privada de su libertad? Porque además encontré que con muchísima frecuencia, frecuencia, establecían relaciones amorosas, generalmente pistolares, con los reos de otras cárceles, ¿no? Y que varias, en varias ocasiones, esto llevaba a matrimonios. Eh, a matrimonios de los que algunos, hoy soy testigo, siguen ya después de como 10 años, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, ahí fue otra fuente enorme de aprendizaje, de aprendizaje sobre la mujer, sobre la condición de la mujer. Y sobre la mujer privada de su libertad, ¿no? En general, debo decir que la mayoría, la mayoría, estoy diciendo, de las mujeres privadas de su libertad, es por cuestiones que han cometido los hombres, ¿no? A los que ellas han apoyado, han ayudado, o, este, acabaron volviéndose cómplices porque las forzaron, o lo que sea. O simplemente, pues, porque ellos lo cometieron y a ellas las asocian como parejas, y entonces, eh, también están ahí en la cárcel la mayoría de las mujeres con este tipo de cuestiones, ¿no? Y, bueno, pues, ahí sigo. Por un lado, eh, promoviendo el cine de mujeres, eh, promoviendo la posibilidad de que las mujeres hagan cine. Desde luego, di clases en la, bastante tiempo de, de guión y realización. Y, pues, de ahí también para mí era muy importante, mis alumnos, ¿no? El, el sembrar de semillas y en, y el tratar de generar algo, ¿no? De movimiento en ellos. Y, pues, no sé, si aquí lo podemos dejar o, o abundo en cosas, pero, pero no quiero aburrirnos. Claro que sí, Rosa Marta, muchas gracias, ¿no? Puedes abondar en lo que tú quieras, si, si quieres avanzamos, y en, conforme al intercambio, pues, tú podrás ampliar lo que gustes, ¿no? Yo creo que ya tenemos en común una experiencia, ustedes ya vieron las películas, entonces, eso ya nos facilita una comunicación más horizontal, que me gusta mucho más. Exacto. Y eso buscamos siempre, ya sea viendo documentales o haciendo lecturas o escuchando entrevistas, viendo entrevistas, leyendo entrevistas, etcétera. Recurrimos a diferentes recursos, ¿no? Para acercarnos a su trabajo, pero sobre todo también, por supuesto, a escucharlas aquí en esta sesión, ¿no? El día de hoy. Entonces, si les parece, hacemos el receso de una vez para que cada quien pueda ordenar sus ideas, preparar sus preguntas y comentarios. Y, bueno, empieza la... Muchísimas gracias de nuevo, Rosa Marta, por este compartirnos tan interesante, de una trayectoria tan extensa, con coyunturas tan particulares que fuiste desglosando de manera muy interesante y muy sugerente para todas las reflexiones que seguramente tenemos acerca de los documentales. Entonces, si les parece, abrimos una ronda. Ana, ¿quieres moderar el intercambio? Sí, sí, Lourdes. Muchas gracias. Si quieren... Tenemos la opción del micrófono, la opción del chat, la opción de abrir cámara. Entonces, adelante, Ana. Sí, exacto. Si quieren levantar la manita a través de la plataforma o si quieren levantar la mano real, también, también, también se aceptan comentarios por el chat. Bueno, en lo que se van animando, Márgara me mandó un mensaje porque está, creo que, moviéndose de un lugar a otro, pero también ella había ya mandado sus preguntas. Y, bueno, creo que la participación de Rosa Marta se mueve en distintos niveles, de los cuales hay muchos y muchas especialistas en esta sala, ¿no? Por un lado, el tema de la historia del cine, de la historia del cine y las mujeres. Por otro lado, la historia del documental, del documental político, ¿no? La propia historia del cine y la comunicación en México, que creo que es fundamental, ¿no? Todo el tema también del internacionalismo, la práctica, la realización que tuvo y el trabajo que tuvo Rosa Marta en Nicaragua, que también es súper interesante, ¿no? Y, bueno, también algo que nos convoca mucho, que es la propia historia de los medios en la UNAM, ¿no? La propia historia que nos está también contando Rosa Marta, que es interesantísima, ¿no? Y creo que, bueno, en esos niveles irán seguramente, y en otros más, la parte de las preguntas. Y, aparte, también tenemos la posibilidad de comentar con Rosa Marta las propias realizaciones, ¿no? Que son interesantes y sumamente innovadoras en la práctica del documental, ¿no? Y de la realización en los años setentas y ochentas en México, ¿no? Y, bueno, lo que me comentaba, Margar, la voy a leer porque me lo mandó por Watts. Lo que me comentaba era que le interesaría que nos hablaras un poco de cómo era el feminismo en esos años, ¿no? Qué estaba ocurriendo en los años setenta, ochenta, dentro del feminismo, cuáles eran los debates, ¿no? Y también se había, dice Margar, contradicciones entre ser cineasta feminista y el movimiento militante, ¿no? Creo que ese es un punto interesante y a lo mejor una pregunta que tenemos en mente todas ahora de lo que nos cuentas, ¿no? De saber más de cómo era este movimiento, ¿no? Ya nos hablabas un poco de Acevedo y de todo este encuentro, ¿no? Pero también qué estaban discutiendo y cómo se relacionaba toda esta práctica con lo que estaban realizando. No sé, ¿cómo ves, Rosa Marta, si juntamos un grupo de preguntas y las contestas para no prolongarnos? Si vas contestando esta en lo que se animan las demás, los demás integrantes que están aquí del seminario, ¿cómo te sientes? Como ustedes crean que funciona mejor. Si quieres comentamos esta que mandó Margar a y ahorita a ver si se animan al intercambio las demás, los demás. Bueno, de cómo llevamos la cuestión del movimiento militante y el feminismo. Pues un poco, hable yo ya de eso un poquito nada más, pero sí, había francamente una división enorme. Incluso dentro de las feministas había una división muy fuerte entre las que decían, había como varios grupos, unas que decían que bastaba ser mujer para sufrir la opresión y que la defensa tenía que ser hacia todas las mujeres de la misma forma, ¿no? Otras que decían, bueno, que solo el hecho de tener una vagina ya incorporaban a la situación, ¿no? Que les llamábamos las vaginistas, ¿no? Pero, este, y habíamos otro grupo que decíamos, no, la lucha de clases está ahí, está presente, tiene que ver, es lo mismo, hay que ver cómo, ¿no? Se desarrolla esto. Y, bueno, pues, decíamos todas que era no dando primer lugar a una cosa y a otra, que era un fenómeno histórico que estaba en su complejidad, pero integrado a esa lucha de clases, ¿no? Y que teníamos que analizarlo y resolverlo por ahí. Esto, pues, sí, llevó a divisiones, a divisiones importantes, ¿no? Esto, esto, me recuerdo yo de una compañera, por ejemplo, que me internecía muchísimo, una norteamericana, que ella quería ser lesbiana, pero no podía. Y eso le costaba mucho trabajo y le daba mucha angustia. Esto, porque, pues, no le seguían gustando los hombres, ¿no? Entonces, bueno, eso, por casos extremos, si quieren que se llegaran a dar. Este, ahora, ¿cómo se daba esta cuestión del movimiento feminista? Se daba, bueno, había las teóricas, tanto las norteamericanas como las europeas, ¿de acuerdo? Recuerdo que Gisela Limi, por ejemplo, vino a México, la entrevistamos también. Y esto, y bueno, pues, por una parte discutíamos toda la cuestión histórica, o sea, tratar de analizar, este, y además con la cuestión clara de que no éramos las primeras feministas, ¿no? O sea, ya nosotros éramos otra generación, ya habían habido antes las sufragistas, ¿no? Y este, y también había incluso un cine también previo que abordaba así la cuestión de la mujer. Tenemos como antecedentes, digamos, a esta Marcela Fernández, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, no, no es que nosotros hayamos inventado eso, pero simplemente sí lo, lo desarrollamos, ¿no? Más, esto, y bueno, se discutía mucho, y se discutía a dos niveles. Por una parte, tratando de entender la parte teórica, y por la otra, buscando la transformación de las conciencias, de nuestras conciencias para empezar, las nuestras, las personales, ¿no? Lo cual, desde luego, es de lo más difícil y de lo más fundamental, ¿no? Por decirle, yo me recuerdo la primera vez que vi a mi hija tocándose la colita, ¿no? Y mi primera reacción fue, ítese la mano de ahí, niña cochina, ¿no? Mi primera reacción fue, tú eres feminista, ¿qué pasó? Tú ya estás dando clases de educación, este, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, luego les digo cómo se llamaba la materia, pero, donde estaba la educación sexual. Esto, y bueno, no, entonces ya lo que dice, no, mi amor, mira, es rico y qué bien que lo hagas, pero en tu cuarto, mi amor, es algo que es tan íntimo, tan personal, que vamos haciéndolo para nosotros mismos, pero que no tiene por qué nadie más enterarse, o sea, y como eso, tantas cosas, ¿no? De que nos volvía la cuestión de la impronta, porque hay que ver que nosotras fuimos generación puente, o sea, que estuvimos sujetas al sistema de represión total, en particular la problemática de la ideología introyectada, y de que nosotras mismas éramos las reproductoras de esa ideología con los hijos también, ¿no? Y el ver cómo eso podíamos transformarlo, transformar nuestras propias conciencias para empezar. Para esto algo que fue extraordinariamente útil, no sé si ustedes conozcan, pero seguramente sí, porque son estudiosas, el pequeño grupo, el pequeño grupo fue una herramienta fundamental, es decir, nos reuníamos en pequeños grupos y comentábamos cuáles eran nuestros problemas, e íbamos identificando cómo mis problemas eran los mismos que tenía la otra compañera, pero además la otra, pero además la otra, además la otra, de distintos quehaceres, de distintos incluso niveles sociales, y que había cosas que sí, que coincidíamos, ¿no? Es decir, pasar a de lo personal es político, ¿no? De eso se trataba. Y desde las cosas más elementales, como nuestro cuerpo, ¿no? Nos preguntábamos cuántas de nosotros hemos visto alguna vez nuestra vagina, ¿no? Nadie. Ninguna, ¿no? Pues entonces hacíamos una sesión de ver nuestras vaginas, ¿no? Con espejos y comentábamos cómo era la de una y cómo era la de otra y cómo este, distinto el clítoris y distintos los labios, etcétera, ¿no? Desde, desde allí hasta todo, o sea, ¿cuál era nuestra visión de nuestros cuerpos? Entonces, ¿cómo estaba esta determinada igual por la propaganda y por la comercialización del cuerpo de la mujer, no? Y cómo era posible que nosotros pudiéramos recuperarlo y decidir sobre nuestro cuerpo en la misma manera que sobre nuestras vidas, ¿no? De ahí que el problema, por ejemplo, del aborto fuera tan fundamental, porque el aborto finalmente es una decisión sobre tu vida, ¿no? Y sobre lo que va a ser tu vida después, porque además, pues, con esta cosa de que cuando uno es mamá es una enfermedad que viene, pero ya no se quita hasta que te mueras, ¿no? Todo lo que implica esto, pues tú tienes que elegir si estás preparada para eso y si lo quieres, ¿no? Y en qué forma lo quieres o cuándo lo quieres. Entonces, bueno, de ahí, pues, también da la cuestión de la violación, o sea, por una parte era el análisis teórico y por la otra parte era la cuestión de la transformación en carne, la transformación personal y promover esta transformación personal en las otras, ¿no? Eso se llevaba así. Y pues sí, como les digo, con contradicciones, con problemas a veces insalvables, había compañías que decían, pues yo me salgo de aquí porque no estoy de acuerdo, pues con toda la razón, ¿no? Bueno, este, pero sí, pues de alguna manera eso sí abrió, abrió bastante la conciencia de nosotras, ¿no? Esto, y bueno, lo que decíamos de la izquierda, pues no está muy diferente, pero sí ha mejorado. Tenemos que muchas de las compañeras de entonces han estado y están en lugares claves de la difusión, por ejemplo, de los medios, por ejemplo, ¿no? Esto, la directora de La Jornada misma, ¿no? La directora de Radio Educación, si no me equivoco. Esto, o sea, y muchas de las periodistas, ¿no? Sara Lovera, por ejemplo, fue muy importante, también una gente muy importante. O sea, fuimos viendo cómo se fue ramificando todo aquel movimiento y acababa ya en situaciones muy concretas de ocupaciones muy concretas, ¿no?, de las mujeres y cómo eso iba ya, pues transformando de alguna manera, por una parte, la norma, el deber ser, lo que debería ser, lo que convendría que fuera, y a partir de ahí ir bajando a las conciencias para modificar las conductas, ¿no? Esto, y le decía, bueno, seguimos un tanto, pero sí ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Yo siento que ha cambiado mucho, incluso la conducta de los jóvenes, ¿no? Yo le decía a mi hija, como, no quieres tú ser mejor que yo, nomás fíjate en los padres que tuvimos cada una, ¿no? Esto, y pues sí, fue muy importante y tú ves ya los hombres jóvenes, ya con mucha más posibilidad de conciencia, de estar, de tomar como natural que la cosa sea pareja, ¿no? Y que las quehaceres de la casa, o derechos de trabajo, o derechos de descanso, o sea, ya no es una excepción como lo era entonces encontrar. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando hacíamos esto de pequeño grupo, que como les repito, fue un arma fundamental del feminismo, este, de repente los hombres, los compañeros de las compañeras, decían, bueno, ¿y nosotros qué, no? Entonces fue muy interesante que se formó un grupo, un pequeño grupo de hombres. Esto, y de ahí, pues, sacaron sus conclusiones, no sabemos, pero, pero es cierto que sí, que no solo la mente de las mujeres evolucionaron, ha evolucionado mucho también, por fortuna, la de los hombres, ¿no? Y, pues, muy bienvenidas. Yo me acuerdo cuando nos decían que nosotras éramos, este, que teníamos de enemigo al hombre, que los odiábamos, y que, ¿no? Que ahora nos dicen que minazis, ¿no? Entonces, pues, lo que decíamos es, no, 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 espérense. Si nosotras, lo único que queremos es hacer el amor con el enemigo. Nada más que hacerlo en condiciones igualitarias, ¿no? Sobre el placer sea parejo, para allá y para acá, y que todo sea para allá y para acá, ¿no? Esto, en fin, por ahí se ha ido y yo creo que, pues, sí ha evolucionado bastante. Para mí, por ejemplo, también es tan increíble. Nosotros cuando empezamos con esta cuestión con Marta Acevedo, Marta Lamas estaba también allí. Y esto, éramos once, trece gatos a lo sumo, ¿no? Trece gatas que íbamos allá alrededor del monumento a la madre, ¿no? A manifestar, decir que no queríamos esa, ese día de la madre, ¿no? Este, que nos queríamos todos, en fin. Y ahora, y bueno, pues nos ataban de las lojitas o las, ¿no? Este, o las estas, miren qué chistosas o estas, qué aventadas, ¿no? Este, que ahora cuando yo voy a las manchas de las mujeres y que veo miles, miles de mujeres, ¿no? Y cuando las pienso que las hay en todo, en todo México, pero además en todo el mundo, yo ahorita vivo también parte en Mazatlán, porque estoy aquí frente al mar. Este, y veo aquí el movimiento de las chicas también. Es que, a mí me mueven al llanto, ¿no? Porque yo digo, bueno, en algún lugar, a creer que no, yo soy su abuela, ¿no? Y todas estas abuelas de escuenchas son mis nietas, de alguna manera, ¿no? Y eso da un gusto enorme, porque además está muy clara la fuerza que, que está teniendo y que va a tener, y históricamente, lo que está ya dando, ¿no? Y eso, nomás siento que es una pena que López Obrador, a quien yo quiero mucho, pero no entiende, no entiende, López Obrador, lo que es este movimiento y la importancia que tiene esto, ¿no? Esto, cómo no entiende otras dos cosas fundamentales, pero bueno, porque ya ven que es enecio, es bien terco, pero ojalá que, va poco a poco, ¿eh? O sea, ya no es lo mismo, ¿se acuerdan que muy al inicio, él decía que le preguntaba a su mujer, ¿no? Que le explicara eso del feminismo, ¿qué? ¿no? Ahora ya habla de los problemas concretos, ya está mucho más en forma en contra de los feminicidios, etcétera. Pero, este, sí, eso no se le ha dado mucho de entenderlo, pero yo sí creo, esta es la revolución más importante de este siglo, de lo que viene y cómo viene, ¿no? Esto, y pues bueno, es una maravilla poder vivirlo a un nivel del proceso en que está ahorita, ¿no? Y lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero ya me estoy perdiendo, ¿no? ¿Cuál era la otra? Bueno, hay varias participaciones que están ahora con la mano levantada, entonces les propongo que por lo menos vayamos de tres en tres o hacemos las cinco, no sé, creo que es demasiado ya cinco, pero si quieren hacemos las primeras tres, las juntamos y después damos la palabra a las otras dos participaciones. ¿Qué les parece como para juntar también las ideas? No nos prolonguemos tanto y vamos dando la palabra a todas. Entonces, está Lourdes, Víctor Avilés y Marina Cavalcanti. Adelante, Lourdes. Gracias. Pues tengo varias preguntas y algunos comentarios, pero lo dejaré ahorita nada más en una, y si hubiera un tiempo ya volveré a pedir la palabra, que sería justo para traer en este marco que nos compartes ahora, concretamente de las implicaciones y dimensiones del feminismo en el momento, a los documentales, ¿no? A los documentales que vimos. A mí me gustaría mucho, si nos puedes ampliar, qué significó la posibilidad de hacer documental en este marco que nos compartes, en donde, por un lado, había que impulsar cambios teóricos, pero por otro lado había una necesidad apremiante de transformación personal, ¿no? Y por ende, por réplica natural, pues de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el documental sentiste que podía ser una herramienta, como nos comentabas, un medio, ¿no? Un medio más para impulsar este propósito tan importante, queda claro en tu trayectoria de ese entonces y todavía de hoy, pero particularmente de ese entonces. Y concretamente, ¿cómo te lo permitieron y de qué manera el caso concreto de cosas de mujeres y ir rompiendo el silencio, ¿no? Porque yo lo que veo ahí muy claro, y de alguna manera lo acabas de decir también, es cómo ir de casos personales a recabar varios que ayudan a hacer de un problema algo más poderoso en el momento en que el problema es colectivo, ¿no? Y los retos que implicó llevar esto al documental, ¿no? A través, como nos decías, de herramientas como la propia puesta en escena para cosas que el documental a veces complica mucho. Pero también este puente entre los casos personales, como puede ser la puesta en escena de la mujer que busca abortar en cosas de mujeres, frente a un ramillete de casos que se van amalgamando en rompiendo el silencio, que también tienes a las voces del violador en uno y a las voces quizá también de la violada en una, pero ahí ya vemos con otros recursos el papel de la iglesia, esa secuencia me parece clave, ¿no? El papel del Estado, o sea, y ahí ya se empiezan a sumar otros ingredientes y es muy interesante este contraste en dos trabajos que apenas tienen tres años entre sí, ¿no? O cuatro. Entonces, bueno, un poco por ahí van mis inquietudes, si nos puedes ampliar sobre estos dos documentales en particular, lo que tú esperabas lograr con ellos en el marco de estas búsquedas feministas del momento y a fin de cuentas, ¿qué sí te permitieron o no te permitieron lograr y de qué manera? Gracias. Espero estar clara en cuanto a las preguntas en concreto, o sea, en cuanto a los puntos en concreto y si me desvió, jadame. Pero, bueno, la cuestión del aborto es cierto, es interesante lo que dices, porque además yo de eso es que no me había dado cuenta, o sea, de los críticos se dan cuenta de cosas que uno dice, ¡ay, mira, pues sí es cierto! Este, la cuestión del aborto era en mucho como sacar las tripas, exhibirlo, o sea, exhibir ese problema, que se hiciera presente, que se fuera concebido justamente como un problema, un problema social y finalmente político, ¿no? Y, pues, tuvo que ver también con mi experiencia personal, pero la mía no fue tan terrible como la de estas mujeres, ¿no?, que hablan de sus abortos, ¿no? Esto, y de ahí, por ejemplo, mira, de nuevo, pues, de lo que se piensa a lo que se hace, y tal, 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 la, una cosa que yo sentía que no me iba a poder dar el documental es cómo se vive en lo concreto, en lo físico, en lo psicológico un aborto, ¿no? Este, y de ahí que yo decía eso, ¿quién me lo va a dar? ¿Me entiendes? De documental, pues, ¿no? Entonces, de ahí que metí esta secuencia donde la chica aborte en el WC, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, esta secuencia, este, la actriz me dijo, Rosa Marta, no te lo doy. Y dije, ¿cómo que no me lo vas a dar? ¿Pati? Pues, si tú, ¿Pati qué? No era Pati, Patricia, mi colección, suena, 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 suena. Me dijo, no, te lo voy a dar. O, porque yo no lo he vivido, porque no sé qué sea eso, me dijo. Entonces, o me emborrachas o no te lo puedo dar. No, hombre, dije, ¿cómo que es que te voy a emborrachar para...? Pues, o me emborrachas o no te lo puedo dar. Entonces, pues, dije, mezcal para la señorita. Y cuando la señorita había tomado sus mezcales, yo dije, coño, ¿y yo cómo la voy a dirigir? ¿No? Y entonces dije, otros mezcales para el lector, ¿no? Y entonces, pues, también yo me emborraché un poco. Y ahí sí estábamos, ¿me entiendes? O sea, yo iba diciéndole, yo estaba abajo de la cámara, ¿no? Me dio así. Este, diciéndole, está sintiendo esto, te está pasando esto otro. Velo, siéntelo. O sea, dándole las sensaciones que ella no había tenido, dándosela yo para que ella lo pudiera representar. Y entonces, Cristo cobrará verdad, ¿no? Cobrará verosimilitud, que es lo que más importa en todo lo que es el arte. No es la verdad, sino la verosimilitud. Esto, y eso, pues, como así tuvieron que hacer cosas. Pero efectivamente, en cosas de mujeres fue esto. Fue un poco, si quieren, como el grito de Black is Beautiful, ¿no? O sea, de las mujeres existimos, aquí estamos, somos bellas, somos importantes siendo gordas, flacas, lo que sea, ¿no? Este, y cuando, efectivamente, rompiendo el silencio, había muchas otras implicaciones. Y, efectivamente, se tomó, justamente, como esto la, la, se buscó en otros espacios, porque además era increíble. Porque, bueno, también era una cosa que judicializaba, ¿no? O sea, la, la violación tenía esa particularidad, o sea, de que hay un culpable directamente de delito y se supone que debería de ser perseguido, etcétera, etcétera. Pero hay también, de una manera, aunque es cierto que también esto lo hay con la iglesia, por ejemplo, en el aborto, ¿no? Y en lo social. Pero había, este, esta cuestión de, de, que es un problema muy, este, psicológico. Y el de, la cuestión de qué hacer cuando ya la violaron a la chica, ¿no? Y cómo, cómo el marido, cómo responde, ¿no? Esto, esto, y yo dije, ¿eso cómo lo comunico? En documental, ¿no? Entonces, lo que hice fue ir y, eh, confesarme. Y decir que yo era la chica que me habían violado y que mi marido, y que ta, 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 y grabar, ¿no? Y de ahí salió esa secuencia, ¿no? Este, y, y luego la, lo otro igual, con el, con el, ¿cómo se llama? ¿El juez? El juez, no, no es juez, sino un, tiene, es otro de los cargos, que no me recuerdo. La gente del Ministerio Público. Sí. Esto, además yo no daba crédito, ¿me entienden? Que él estuviera diciendo eso, ¿no? Que él estuviera diciendo que no, que en realidad la violación no, 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 no existía, ¿no? Que la primera lección que les daban era que los, los músculos más fuertes son, este, los de los músculos, los de los muslos y que eso era imposible, ¿no? Este, de, de romperlos cuando la mujer no quería, ¿no? O sea, de cosas tan inauditas, sino que era todo ideología, todo ideología, ¿no? Entonces, bueno, pues, de ahí fue que es cierto que se, se fue dando. Pero debo decirte una cosa. Una misma no está tan consciente, por lo menos en mi caso, de cómo se ve evolucionando algunas veces, ¿no? Y esto que tú me dices para mí es muy interesante, pero yo realmente, pues, en el momento no lo contemplé como parte fundamental de la problemática del aborto. Y en cambio era parte fundamental en la problemática de, de la violación, ¿no? Entonces, no sé si respondo a eso. ¿Y qué más era la otra cosa de otra cosa? No, si quieres ya irás ampliando, pero fundamentalmente esto, ¿no? Compartirnos un poco más de los documentales, hasta dónde habían funcionado en este, en esta preocupación por, por, por compartir y por visibilizar y por denunciar, ¿no? Sí. Este, problemáticas tan graves como el aborto y la violación, ¿no? Bueno, mira, yo me sigo sorprendiendo de cómo siguen siendo las películas, cómo siguen teniendo vigencia. ¿Me entiendes? Qué vergüenza, ¿no? Esto, y ahora por fortuna que en Chile se presentaron las películas y, este, y nos las digitalizaron. Ellos nos hicieron el gran favor, porque eran horribles ya las copias que teníamos, ¿no? Y ellos nos devolvieron las imágenes, pues, casi, casi a cabaditas de salir. Entonces, eso es muy bueno, pero aún con pésimas copias, o sea, la forma en que ha rolado cosas de mujeres en tantas partes, ¿me entiendes? No solo en México, ¿no? Porque también se vio en Francia, también se vio en Italia, también se vio en España, ¿no? Este, realmente, pues, sorprende, ¿no? Sorprende, sí. Y yo creo que eso tiene que ver también con la forma de hacer documentales, la ciencia. El cuidar que la cosa no sea solamente temporal. Lograr eso es muy difícil. Y a veces, aunque uno lo intenta, no lo logra, ¿no? El que algo sea atemporal. Y en este caso lo ha sido, pues, sí, porque sigue vigente totalmente la problemática, ¿no? Y corresponde a lo que se trata en la película, ¿no? Igual es la violación menos, ha tenido menos difusión, pero también bastante, ¿no? Sí. Lástima que la de Caragua no tanto. La deberían de ver. Estaría buenísimo que nos la pudieras compartir, Rosa Marta, porque creo que es un tema también, una temática y un momento histórico muy, muy importante e interesantísimo, también la visión de las documentalistas como tú en ese proceso, ojalá más adelante puedas compartirnos. No sé, ¿esa también se digitalizó? Sí. Bueno, esa desde antes, esa está en mi canal de YouTube. Ah, perfecto. Ahí está, ahí la pueden ver y con mucho gusto me encantaría, además, discutirla también y comenzarla y tal. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Víctor. Creo que es mejor así, uno a uno, para que sean mejores las ideas y las respuestas. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Hola, Rosa Marta. Hola, yo, bueno, de las varias preguntas que tengo, pues para no abarcar mucho tiempo voy a elegir una, pero me gustaría comentar en cuanto a la forma de las películas, que nunca había visto como este entrecruce entre la ficción y el documental, como en una misma igualdad, en una misma película. Porque, bueno, conocía documentales que utilizaban la ficción para recrear como algunas escenas, no es como muy común en los documentales sobre crímenes y eso, pero siempre es supeditada la ficción a la narración documental. Y en otros casos, como recreaciones por parte de las propias personas que están como siendo grabadas por un documental, que recrean ellas mismas como algunos de los sucesos que cuentan. Pero me pareció como muy interesante que en tus dos películas, en las dos películas que vimos para esta charla, pues la ficción y el documental pues estén casi a la par, ¿no? O sea, cada una tiene, sobre el mismo tema, pero cada una tiene su propio espacio en la película. Y también el uso de las imágenes, de las fotografías, con voz en off. También es un recurso que me llamó mucho la atención. Que se me hace que en estas películas es un recurso, sobre todo en cosas de mujeres, es un recurso muy poderoso. Y nada, o sea, en cuanto a forma, creo que esas dos cosas me parecieron increíbles. Y la pregunta, que tiene también que ver con algo que comentaste ahora en la charla, comentaste que tuviste que aprender a entrevistar, o que el aprendizaje de cómo entrevistar ha sido una de las herramientas más importantes que has tenido. Y respecto justo a las preguntas que haces en las dos películas, en los dos documentales, también es algo que me gustó mucho. Cómo interrogas, por ejemplo, a la gente, pues con preguntas que de alguna manera lo ponen a pensar en sus propios comentarios y lo acorralan, ¿no? Como, pues de una manera, bueno, lo confrontan, ¿no? Para poder, pues, que cuestione o que trate como de, pues, no sé, ver que sus argumentos tal vez no son, pues sí, no son acertados. Bueno, me gustan mucho como las preguntas que haces en las películas. Y lo que quería que tal vez nos hablaras un poco más es justamente cuáles son tus reflexiones en torno a la entrevista, quiénes fueron tus maestros, y cómo, pues, cómo piensas la entrevista ahora, ¿no? Después de toda tu carrera, y algunas pautas tal vez que se deban, o que tú creas que se deban tener en cuenta para, pues, para realizadores documentales, realizadoras documentales, en cuanto a la entrevista, ¿no? ¿Qué cosas deben considerar? ¿Qué cosas deben aprender? Tal vez, este, algunas películas recomendables para eso. Las tuyas son muy buenos ejemplos. O algunos libros, este, al respecto de la entrevista, o no sé. Gracias. Bueno, hay dos, ¿no? La cuestión del documental y ficción, ¿no? Bueno, ya había comentado que fue simplemente realmente una necesidad. Ahora, hay una cosa que si tú ves, en la del aborto, se lleva la ficción, dando lo que podía dar, ¿no? Pero al momento que llega a la realidad, que es el hospital, se pierde. Esa ya no importa, ¿me entienden? Eso se queda incluso, si ustedes lo vi, se queda como en incógnita, cuando dice la chava, pero entonces me van a quitar la matriz, y el médico le dice algo así como, yo no he dicho eso, pero es importante que nos diga qué se hizo, ¿no? Y esto porque todas las chavas que llegan al hospital, a todas les dicen, díganos qué se hizo, ustedes vieron que se reitera, eso con otras pacientes, ¿no? Otros médicos. Y las chavas se mueren, pero no dicen, nunca dicen, qué se hicieron, ¿no? Siempre dicen, yo no me hice nada, no me hice nada, no me hice nada, porque, pues, saben, creen que pudieran ser incriminadas, a pesar de que en el hospital general, que es donde yo filmé, este, no las delatan, ¿no? Pero saben que eso lo podrían hacer los médicos, y si lo hacen, se van a juicio y demás, ¿no? Por asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, al momento que ya, ahí hay un punto donde se liga totalmente la ficción con el documental, la ficción ya no importa, porque ya la realidad misma es lo que más pesa. Pero ya la ficción te ayudó a entenderla, a llevarla a un lugar. Creo que se congeló la imagen. Sí, ¿verdad? Algo va a haber pasado con su conexión. Sí, con su conexión. Ya no está. Veremos que sea momentáneo, y reviva, y si no, qué pena. Sí, se vuelve a conectar. Ahí está. ¿O no? No, sigue congelada. No sé, a lo mejor mandarle un mensajito, si necesita ayuda. Ya, ya le mandé un mensajito, ahorita a ver si, entonces está. No creo que no lo ha visto, pero ahora a ver si se contesta. Ya, ¿no? Ahí está. Tienes tu micrófono apagado, Rosa Marta, pero ya te volvemos a ver. Te perdimos unos, un minuto. Te quedaste congelada. Entonces, si abres el micrófono, porque no te estamos escuchando. Ya. Que sí, sí, acá de repente se me borraron todos, y si, mi madre, me dejan sola. Este, bueno, la cuestión está, entonces, sí, lo que te comentaba nada más al final, es que la fuerza de la realidad real, que no existe, ¿no? Todo pasa por las percepciones, sería otra plática, pero, este, es contundente, y como lo que tú tienes es que mover, mover, se trata de mover conciencias, pues, mover quiere decir que se hagan a un lado, hacia otro lado, y entonces vean las cosas de una manera, desde una perspectiva diferente, ¿no? Uno no pretende otra cosa, uno no puede pretender convencer, pero puedes pretender el hacerles ver la realidad desde otro punto de vista, y de ahí que la gente juzgue y decida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso te queda la primera respuesta de documental ficción. Efectivamente, se me criticó mucho en la época, era yo una pecadora total, pero, pues, me valió más, porque, pues, era lo que necesitaba y fue lo que hice, y además sirvió, entonces ya. Bueno, y la otra cosa, la entrevista, mira, yo lo que pasa es como, aprendí de entrevista como psicóloga, es lo que les había comentado, ¿no? Y realmente allá, yo estaba en, vivía en un hospital para enfermos mentales, y cuando yo hacía las entrevistas, que era con lo que yo pagaba mi cuarto y mi papel de baño que me daban, trabajando, pues, como haciendo la labor de psicóloga, este, cuando yo hacía las entrevistas, la, empezaba yo a apasionarme con las vidas de las pacientes, tienes de pacientes psicóticas, de la que fuera, de las neuróticas, ¿no? Empezaba yo a apasionarme con sus historias, y entonces yo seguía preguntando, y preguntando, y preguntando, y preguntando, ¿no? De tal manera que al final, mi diagnóstico, nunca fue una etiqueta, sino fue una serie de planteamientos de que, esto, este tipo de síntomas lo tiene debido a que ella vivió esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro posiblemente, ¿no? Y este tipo de actitud y conducta, pues, se relaciona con lo que taca, 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 ella vivió, ¿me entiendes? Con lo cual, lo que logré es que las secretarias me odiaran, porque decían que hacían unas entrevistas tan largas, ¿no? Que parecían telenovelas, ¿no? Y sí, después me di cuenta, además, de que realmente, era lo que a mí me interesaba. O sea, lo que a mí me interesaba, ahí, de la psicología, era eso. Era conocer, profundizar, ¿no? El conocimiento del ser humano. ¿Cómo era que había llegado a donde estaba? ¿No? Igual con el violador después, ¿me entiendes? ¿Cómo es que un ser humano, que todos somos inocentes de entrada, todos somos inocentes de entrada, ¿cómo pudo irse deformando y llegar hasta lo que llegó? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues resulta, de que yo, ustedes se recuerdan, han oído de una prueba que se llama el Rocha, que es una prueba psicológica, que es interpretar manchas de tinta, por ahí lo veo, ¿no? Que era como, ¡guau! La máxima especialidad, lo máximo para interpretar en la época, ¿no? Y yo tenía una amiga que era especialista en Rocha, y yo le decía, apostamos, a ver, ¿qué saqué yo con mi entrevista y tú con tu Rocha, ¿no? Y por sí, ¿no? Y pues algunas veces, digo, por las varias, gané, ¿no? Nada más, ¿cómo? Y ahí entramos a, ¿a qué de la entrevista? ¿Qué de la entrevista? Por una parte, primero, tener claro, ¿qué quieres obtener de esa entrevista? Segundo, inmediatamente estar abierto totalmente, a que va a salir una cosa completamente distinta, pero mucho mejor de lo que tú pensaste. ¿Y eso cómo lo logras? La receta fundamental para bien entrevistar, es escuchar. Es realmente escuchar. No estar con el pendiente de que cuál es la próxima pregunta que tienes que tener resuelta, ¿me entiendes? Hay que llevar las preguntas, pero después cuando las haces, olvidarte de ellas, ¿no? O sea, ya dedicarte a de lo que te están dando, ver, sacar los elementos, y de ahí vas destejiendo, 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 y entonces te vas penetrando, compenetrando con la realidad. Entonces, la principal cuestión para hacer una buena, entrevista, es saber escuchar. Y de allí, esto de decir, bueno, ¿yo qué quiero obtener de aquí? pero este es mi puntita, o así que la puntita nada más, y a ver qué logro yo, este, qué más me va a dar la realidad, ¿no? y un gran respeto al entrevistado, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Desde luego, nunca juzgar. Uno tiene que ser, y de hecho, en todo lo que hace uno de arte, amoral, amoral. Si tú tomas una posición moral, de juicio, ya te amolaste, ¿me entiendes? O sea, si yo hubiera entrado con un violador a juzgarlo, desde un principio, mamá mía, ¿no? Este, ¿no? No saco nada, además de información interesante, para conmover conciencias, ¿no? Entonces, este, eso es lo fundamental. Y, desde luego, también para la entrevista, nada más para informarte de tu tema, el tema que vas a tratar, con la persona que vas a tratar, infórmate de quién es esta persona, infórmate todo lo que puedas sobre ella, y infórmate todo lo que puedas sobre el tema, para que tus preguntas sean interesantes. Porque una entrevista es interesante cuando las preguntas son interesantes, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa que, desde luego, es fundamental. No sé si te respondí. Las dos cosas que quería. Sí, muchas gracias. muchas gracias. Gracias, Víctor. Marina, adelante. Hola, Rosa Marta, ¿cómo estás? Qué bueno verte. A mí también, qué gusto. Bueno, sabes que yo soy una gran admiradora de tus trabajos, pero quería concentrarme en tu película más contemporánea que hemos visto, ¿no? Aunque tenga mucho interés por las de Cine Mujer y por tu película de Nicaragua. Algunas cosas en esa película me parecieron súper interesantes. Hay unos temas, de cierta manera, clásicos ahí, ¿no? la cuestión de la familia, del amor. Hay ese arquetipo de la relación entre hombre y sirenas que no corresponde, ¿no? En tu película a lo que imaginamos va a haber una subversión ahí en esa relación hombres y sirenas y cómo trataste de esos temas en esa película, cuál ha sido tu motivación y a partir del momento en que he visto esa película y esa ha sido la primera vez que yo he visto y de lo que hablaste en la primera parte quería preguntarte cómo la relación con los coreógrafos, con los bailarines, con la danza ha cambiado tu manera de pensar y de hacer cine, cine en general, documental y ficción, si es que ha cambiado algo, ¿no? Entonces, esas eran mis preguntas. Gracias. Pues la primera otra vez, acuérdame la, por favor. Que nos salvan un poco de las concepciones de los grandes temas que están en tu película, ¿no? La familia, la ruptura con la familia, el amor y la relación entre hombre y sirenas, ¿no? Nosotros tenemos ese arquetipo que las sirenas son malas y van a matar al hombre y no es lo que pasa ahí. Entonces, que nos salvan un poco de eso, ¿cómo surge eso y cómo desarrollas eso en tu película? Mira, la idea original, o sea, la temática original fue de mi hija, Claudia, ¿no? Este, que ella es coreógrafa y bailarina y de ahí ya yo tomé el tema ya investigué, en la que más pues hice más y di la forma al guión, o sea, yo hice el guión, digamos. La dirección, la realización. Esto es más un trabajo poema, creo yo. No tanto se iba hacia la cuestión de cuestionar cosas como pues algo de este personaje totalmente de la fantasía, ¿no? Y esto y bueno, y el trabajo, este trabajo que lo hicimos efectivamente debajo del agua, ¿no? Y luego no debajo del mar, una alberca, ¿no? Esto con los bailarines que el trato con ellos siempre ha sido muy bueno, sí han cambiado mi manera de ver porque porque es movimiento, tanto el cine es movimiento, imagen es movimiento, como la danza es imagen en movimiento. entonces es cierto que yo creo que ha influido bastante en mi manera desde cómo colocar la cámara, qué imágenes poder esperar o recibir y para plantearlas en un guión. Sí, sí ha cambiado, sí ha cambiado mi manera de ver, ¿no? Porque hice mucha danza y un poco la idea también era que los coreógrafos tuvieran una imagen profesional buena de su trabajo, eso es ya de pasadita, pero sí era mi objetivo también, por eso cuando yo tuve la dirección de Tevinan además pues eran cuatro, seis, hasta seis cámaras para grabar una coreografía, para que los coreógrafos tuvieran algo que no podrían tener de ninguna otra manera, ellos no podrían pagar una producción de esas, pero a Tevinan no servía porque era parte de nuestra programación, pero a ellos les servía porque eso ya les quedaba para su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, incluso todo este tener que manejar las distintas cámaras, ¿no? simultáneas, para mí fue un aprendizaje, ¿no? también, de cómo poder jugar con el movimiento, ¿no? Este, y cómo poder ver desde, que esa es una de las reglas que les digo, por ejemplo, a mis alumnos también, el que, cuando agarres una cámara, solo tienes que mostrar los calzones de la situación, aquello que las cámaras normales, o que la vista normal no alcanza a ver, vete al piso, vete del otro lado, muévete para todos lados, hasta de dónde vas a sacar algo que aporta algo adicional, ¿no? como imagen también, ¿no? esto, entonces, bueno, pues sí, así, y qué era, a lo largo, pues, no sé si contesté, sí, ya que voy. Después sigue Claudia Gordillo, adelante, Claudia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Rosa Marta, primero, agradecerte por tu generosidad reflexiva durante todos estos años, trayectos, memorias también que nos traes para aprender de cómo narrar desde ese lugar de género en una época tan difícil, en una sociedad tan difícil, además, como la latinoamericana. En ese sentido, mi pregunta, un poco, se articula con algunos comentarios que tú hiciste anteriormente y es la relación precisamente de lo estético, la mirada, mis preocupaciones por la mirada, cómo mirabas y estabas dirigiendo y haciendo documentales y estabas detrás de la cámara en un momento donde el ejercicio dominante de la mirada era desde lo masculino, cómo desde allí empezaste a mirar otras cosas, no solamente el tema de digamos de lo conceptual, sino estéticamente cómo te diferenciaste. Hay una mirada diferente en relación con toda esa producción masculina del documental, desarrollaste una mirada, pusiste la cámara en otros lugares, empezaste a mirar otras cosas, te alejaste, la distancia, la proximidad, con qué juegos de esa proximidad empezaste a trabajar. Quisiera saber un poco desde ese lugar en términos precisamente si desde tu lugar político también desarrollaste y con los años por supuesto de reflexión, si desarrollaste una idea de lo estético también para aproximarte a esas historias, y esos lugares no comunes de la imagen, de la cámara, de la planimetría, de la iluminación también. Entonces, desde ahí un poco que nos cuentes y nos compartas Rosa Marta esos lugares estéticos que decidiste también para desligarte y enfatizar conceptualmente sobre esa posición política que tú colocas fue muy reveladora para aquel momento en los 70 y en una revolución digamos que nos estaba marcando un hito en América Latina. Eso por un lado y quisiera también ahí tú hablaste al comienzo de esta idea de mover conmover si esta estética también de conmoverse y hacer conmover también tenía una relación precisamente con un lugar estético que decidiste en aquel momento. Dale. Bueno complejas preguntas complejas esto mira se ha hablado mucho y se ha discutido mucho de si existe una mirada femenina y una mirada masculina ¿no? Y yo me lo he preguntado muchas veces también y lo que creo es que sí pero no es decir existe no como un propósito sino existe naturalmente porque nuestras historias son diferentes y en la medida que las historias de las mujeres se parecen debe de haber ahí una influencia y una consecuencia de esto de estas historias de lo que ocurre en estas historias que también tiene que ver con tu manera de ver el mundo y de verlo a nivel conceptual y de verlo a nivel directo ¿no? Objetivo este entonces yo creo que en última instancia sí hay una diferencia pero no por el hecho de ser mujer o hombre sino por el hecho de que tenemos historias diferentes y entonces nuestra mirada se va hacia algunos aspectos pero yo he visto películas súper femeninas de hombres maravillosamente detallistas que si tú dices bueno que esta una característica de las mujeres que seamos detallistas que podemos ver varias cosas al mismo tiempo bueno la verdad es que muchos hombres también la tienen como hay mujeres que tenemos misiones muy masculinas también tal vez muy analíticas racionales etcétera eso por una parte por otra lo de conmover conmover sí es fundamental y conmover no sólo desde el punto de vista de la visión de la realidad sino particularmente fundamentalmente desde la emoción o sea a eso se refiere la palabra conmover sentir conmovido o sea con es con algo con alguien y movido de lugar pero además la conmoción tiene que ver con tu emoción y con en esa emoción es sentir algo que te quiebra algo que te rompe algo que entonces te hace ver otra cosa porque sentiste ese dolor de la conmoción dolor placer de la conmoción y esto es muy importante piense que yo he ido aprendiendo a usarlo incluso por ejemplo en la película de Nicaragua que van espero quizá puedan ver este hay un momento donde eso está muy claro hay un momento que tú ves como las guerrilleras no las mujeres perdón las milicianas enseñan son enseñadas por un militar a manejar el arma ¿no? de que el ojo en la medida y que de ahí vea el objetivo y que entonces acá va etcétera este entonces que son eran un adiestramiento que lo daban a todo mundo también a mí me tocó pero este y luego como esta misma mujer a la que le enseñaron enseña a escribir a escribir por primera vez su nombre al que le estaba enseñando ¿no? o sea eso es muy conmovedor es muy conmovedor ver al tipo que por primera vez en su vida escribe en la pizarra su nombre nunca lo había escrito ¿no? y como todos los que lo lo ven este leen después ¿qué dice en la pizarra que dice la maestra ¿no? vean lo que dice la pizarra ¿no? y cuando ellos dicen Agustín la cara de total placer de Agustín con nada te la ganas ni con ficción ni con documental fácil o sea esa cara de decir sí ese soy yo me están reconociendo ¿me entiendes? esa es mi identidad ¿me entiendes? esto eso yo lo busqué específicamente tenía que ser completamente espontáneo y real si no no sería entonces me tuve que echar como cuatro de los de los soldaditos que por primera vez pasaban a a escribir a la pizarra ¿no? este para poder tener el que fuera totalmente fresco ¿me entiendes? y ese es el caso de Agustín y es el momento para mí no ese con el de la prostituta que les hablaba de los momentos cumbres de la película donde creo que se logra el objetivo ¿no? que logra dar un madrazo así de cambio de de cambio de concepción y de conciencia ¿no? esto en ese sentido el conmover tiene ese doble sentido y es muy importante saberlo tomar de la realidad y comunicarlo ¿no? no sé si te respondo tú eres colombiana ¿no? ¿que no? ah pues que si es que la habla sí, sí, sí soy colombiana amo a tu país gracias gracias fue muy lindo que nos compartieras esa experiencia de de esa de esa conmoción tuya también que aún ilumina tus ojos creo que es muy bello gracias sí porque además hay y además en un momento utilizas también el lenguaje ¿no? o sea tú ves cuando está él escribiendo dibujando por primera vez las letras de su nombre dibujándolas porque está copiando que están hechas en otro lado o sea en un pizarro ¿no? pero él tiene que copiarlas y entonces como le hace como si tuviera un pincel muy delicado para escribir su nombre ¿no? y ahí tú claro maliciosamente entonces pones la imagen mientras que él esté escribiendo tú pones la imagen de cuando él está diciendo a la chava que está tirada en el piso este el punto de vista aquí ¿no? el objetivo aquí vea cómo ve vea cómo jade el gatillo etcétera ¿no? y repites esta imagen nomás la repites ahí se queda ya ¿entiendes? ya se queda fijar ¿no? como el interés de esto y luego ya pues sí lo emocionante que fue el ver que el Agustín este la reacción del Agustín cuando todos dicen su nombre y él dice está leyendo mi nombre y yo lo escribí ¿me entiendes? eso que puede parecer muy simple pero puede ser muy importante ¿no? muchas gracias hay algunas participaciones en el chat las voy a leer antes de darle la palabra a Lilia para que no queden ahí perdidas en la inmensidad y bueno hay también algunas preguntas creo que ya se han abordado un poco pero igual las las retomamos Felipe Tillaco da felicita dice felicitaciones por el gran trabajo conocer la experiencia del contenido de los materiales audiovisuales sin duda abre diversas aristas a la reflexión temática la producción de una época determinada y los retos al proponer cada proyecto una pregunta ¿qué reto significó proponer el documental de ficción en un contexto de producción cruzado por el mito de que no es posible mezclar los enfoques? ahora si quieres retomar que creo que has abordado un poco sobre eso Rosa Marta pero si quieres retomar pero voy a leer también la pregunta de otro Felipe Diego Felipe la misma la repitieron perfecto entonces es esa esa pregunta que había quedado pendiente adelante Rosa Marta ok bueno ¿cómo cómo enfrentar efectivamente yo que me dijeran perdón ¿sabes de ficción? no se está haciendo documental yo dije ching ¿no? yo no tengo manera de meter otra cosa ¿me entiendes? o sea siendo mi objetivo el que era pues ni modo ¿me entiendes? ahora sí me vale ¿no? porque este mi objetivo estaba en la película no en lo que iban a pensar los demás ¿me entiendes? sino en lo que iba a pensar el que la viera y entonces pues eso sí hubo resistencia y pero después ya no recuerdo que me lo hayan criticado o sea ya con el resultado creo que bueno pues pasó y pasó como que así fue ¿no? esto y pero no sé no sé si respondí o sea en pocas palabras como estamos en familia me vale madres me vale madres allá películas ¿no? ni modo yo no puedo hacer otra cosa no podía hacer otra cosa ¿contesté? sí creo que se complementa también con lo que ya habías presentado al inicio sobre sobre esta relación de documental y ficción le doy la palabra a Lilia adelante gracias Ana gracias Rosa Marta este yo tengo una pregunta muy concreta acerca de cuatro días después que todavía la semana pasada la pude ver en tu canal este y me impactó estaba yo profundamente impactada justo porque siento que está muy arriba el nivel emocional y nunca baja ¿no? en la media hora que dura es una cosa altísima este y me sorprendió mucho los créditos yo la verdad esperaba verlos más desglosados entonces pues es como una interrogante enorme porque son listas de gente que estaban ahí colaborando y se me hace que mucho tiene que ver con que es pues otra forma de hacer documental que es más bien de emergencia ¿no? de lo que está pasando este y que que sí como un poco de urgencia ¿no? entonces se me hace también que es una obra muy que dialoga mucho con el presente a partir del 2017 porque los testimonios que vemos ahí es como un remake de lo que pasa en el 2017 es un remake de lo que tú captaste ahí en esos en esos testimonios y pues yo más bien quisiera que nos platicaras un poquito de cuatro días después pues la primera desgracia fue que fue cuatro días después que lenta me vi pero sí o sea pues yo los primeros cuatro días estaba preparando comida llevándose las gente se están sacando a sus heridos o sus muertos ¿no? y este y de repente dije no espérate espérate ¿a qué te dedicas? pues que no haces tu televisión y que no se trata de que registres lo que se necesita ¿no? y que estás haciendo ¿me entiendes? entonces pues llamé a mis compañeros de TV UNAM ¿no? a todos los que pudieran y a otros que no este los convoqué pues a ir a a filmar ¿no? y ya este por eso salieron tantas cámaras que era indispensable ¿no? esto y bueno sí claro que de nuevo es que la realidad era así la realidad era tan tan tremenda tan conmovedora tan fuerte ¿me entiendes? que pues sí que acaba resultando que eso se plasma y entonces la gente lo vive de esa manera ahora hay una cosa ahí sí hay una elección hay una elección de no no lo teórico de no el que habla el que sea el más importante de no la autoridad nos importa nos interesa la realidad que conmueve y entonces este que además generalmente necesariamente es la la realidad más dramática o más fuerte ¿no? la parte de la realidad que es más fuerte y uno tiene que agarrar eso que eso tiene que ver también con la cámara donde se pone con los calzones ¿no? esto es todo finalmente como verán se va haciendo así y es para para lo mismo ¿no? esto ¿qué era el otro? ¿qué era el otro? solo eso que nos contaras un poco bueno me están diciendo aquí que no dijimos no dije yo de que se trata cuatro días después ah perdón sí perdón cuatro días después es un documental que hicimos este con motivo de la del temblor del temblor este del del 85 del terremoto del 85 en la Ciudad de México ¿no? y que como les decía pues yo hasta el cuarto día agarré la onda ¿no? de que eso lo que tenía que hacer era firmarlo tenía que hacer para luego poderlo transmitir cosa que no es fácil perdón me están marcando pero nada lo voy a quitar este no es fácil como de repente decidir qué es lo que sí se se firma y no es fácil ahí me costó mucho trabajo tomar distancia porque cuando tú firmas tomas distancia tienes que tener una una mirada reflexiva a la vez de lo que estás haciendo no es emocional no más ¿me entienden? sino tienes que ver incluso qué firmas que sea lo más emotivo incluso ¿no? pero este es difícil salirte de la emoción que tú estás sintiendo a tener que tomar una distancia y poder preguntar ¿y qué está haciendo? ¿y por qué lo está haciendo? ¿y por qué vino? ¿y de dónde viene? ¿me entiendes? es difícil preguntar eso pero hay que hacerlo y entonces tú tienes que salirte de tu papel ¿no? o sea tienes que salirte de al revés más lleno de tu realidad interna emocional e intelectual y todo y tomar una una distancia para poder interrogar a la realidad y que después la respuesta a esta realidad sea la que tú transmites a los a los espectadores ¿no? sí gracias adelante Itzel no te estamos escuchando tu audio no te escuchamos ok ahí está ok ¿sí? ¿ya? a que digo aquí una disculpa porque me tuve que levantar de emergencia de la computadora rápido pero no me quería perder 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 la señal la señal está mal y seguimos escuchando escuchando tus palabras previas se quedó enganchado tu audio anterior y se repite y se repite nada más pero ya no te escuchamos como sincrónicamente si quieres si quieres quitar la imagen la imagen a lo mejor si quitas la cámara ok ahí está ahí está ¿se escucha mejor? sí te escuchamos ah qué caray no sé si se escuchó algo o retomo desde el principio no se oyó nada desde el principio nada ah bueno primero me disculpé porque me tuve que mover de emergencia mi computadora y no me quería perder nada entonces estoy en tránsito pero primero que nada Rosa Marta quisiera decirte que que soy una admiradora de tu trabajo me gusta muchísimo este cosas de mujeres me ha parecido una una película increíble desde la primera vez que la vi y ahorita ha sido muy muy bello volverlas a ver y escuchar como toda tu tu manera de aproximarte al cine y toda esta como compromiso político en todo momento me parece increíble y además de estas felicitaciones te quería decir que bueno hacer una pregunta súper súper concreta y que tiene que ver con encontré o una resonancia de alguna manera de proximidad entre cosas de mujeres y la primera película de Lourdes Portillo que se llama Después del terremoto y me gustaría saber filman más o menos en la misma época entonces nada más me queda la curiosidad si si esa película hubo algún diálogo entre ustedes este alguna continuidad alguna influencia alguna amistad alguna cosa este en esa época si esa película tú la viste si se conocieron y si no sé si hay alguna influencia en ese intercambio o es totalmente casual y a lo mejor una una cercanía a lo mejor de la época y luego con lo que cuentas también pues en esta de Después del terremoto también se se narra una juventud una juventud también muy influenciada por los movimientos políticos latinoamericanos entonces de pronto sentí una una cercanía y me quedó la curiosidad muchísimas veces pues fíjate que no es más dame de nuevo el nombre de la película para buscarla ¿cómo se llama la de Lourdes? ah Después del terremoto ¿así se llama? ¿la su película? ah mira ¿y de qué año es? qué interesante que digas que no no pues no para nada terremoto bien nos pasa algo parecido con con el colectivo cine mujer de Colombia ¿sí me escuchó? ¿Después del terremoto? sí sí pero no no la conozco y me encantará conocerla sí me gustará mucho después del terremoto sí ok ya lo escribí este quiere decir que nos pasa algo curioso también con con Colombia porque hay un colectivo cine mujer que bueno no es tan fácil que se te ocurra eso si no pasas a través del cicaberto ¿no? digo yo pero quién sabe pero no se sabe en este no sé no he logrado atender cuándo se forma este colectivo este pero bueno pues simplemente es una coincidencia maravillosa ¿me entienden? que se nos haya ocurrido el nombre al mismo tiempo y pues también pues qué padre o sea está bien sí pero no no es Lourdes Portillo ¿verdad? sí sí es Lourdes Portillo y él está poniendo aquí en el chat que es el 79 y Lilia puso un enlace pero ¿cómo es el 79 mi amor? son dos temblores diferentes son dos terremotos diferentes pequeño detalle ah mira ¿de México también? Lourdes Portillo es mexicana sí es mexicana pero está en Estados Unidos o sea su película la filma en San Francisco y así Miguel Arraso está diciendo que es el terremoto de Nicaragua el que registra ah no pues me interesa definitivo sí claro adelante Lourdes a mí me interesa mucho estamos llegando al límite pero no me no me quiero quedar con esta pregunta de las que tengo en el tintero que son varias ahora en la última parte llegaste a uno de una de las etapas más complejas de la realización documental que ya tiene que ver con aspectos de la narración ¿no? en el momento que nos compartes esto del de lo dramático ¿dónde está lo dramático? ¿dónde está lo emotivo? ¿cómo ser lo suficientemente sensible para captar eso? ¿dónde está? ¿y en qué momento? y luego también poderlo aprovechar para este conmover ¿no? pero yo la impresión con la que me quedo de tu trabajo de aquella época que por supuesto también me encantaría hablar sobre los trabajos recientes como como el del mundo bajo el agua que me encantó pero hablando del de aquella época con temas con problemas tan complicados de abordar como el aborto y la violación en mi opinión personal uno de los principales méritos de tu trabajo fue decir no a la victimización o sea a mí lo que me encantó de tu trabajo es que ninguno de los dos está victimizando a la víctima valga la redundancia y eso es lo más común en los medios los medios se regocijan en la victimización justo agarrando lo dramático lo emotivo y buscando conmocionar pero de una manera muy diferente ¿no? entonces mi pregunta sería ¿cómo? ¿de qué manera? ¿o qué tan consciente o no tan consciente buscaste hacer eso y ¿de qué herramientas echaste mano para para lograr eso no victimizar ¿no? que intuyo que puede haber tenido bastante que ver el escoger la herramienta ficción y a lo mejor y a lo mejor ahí hay un argumento de por qué es tan afín a ella ¿no? y por qué te gusta tanto usarla y por qué la defiendes tanto y por qué te vale que te cuestionen sobre amalgamarlas ¿no? ficción y documental me refiero pero pero eso es solo una intuición ¿no? entonces me gustaría si nos puedes ampliar todavía un poquito en lo que nos queda de tiempo sobre esta parte que en este seminario tiene una importancia particular porque bueno como bien saben pues se trata de revisar bitácoras metodológicas de cómo hacemos documentales y pocas veces hemos logrado llegar a esta parte que tiene que ver más con la narración más allá de las herramientas de trabajo de campo de la puesta en escena etcétera finalmente cómo a través del montaje como bien nos estabas exponiendo y de cómo qué colocaste en medio de ¿no? para justo lograr este descolocamiento y posterior reflexión ¿no? Sí mira la no victimización tiene que ver con con la la cuestión de 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 una falta de respeto para empezar ¿no? este tiene que ver también con lo que se hace con frecuencia que son eh videos o películas panfletarias que eh al final de cuentas acaban reproduciendo lo que critican esto es muy común y y tiene que ver con qué eliges efectivamente por eso hablaba yo de con un gran respeto a la gente ¿no? este y cuando hablas de conmover es una conmoción muy eterna muy íntima eh no es simplemente eh cambiar una frase un texto o algo así sino ni siquiera tan directamente de inmediato la manera de pensar tú cambias la manera de pensar cuando cambiaste tu sensación tu emoción hacia la realidad ¿no? este entonces eh ahí es eso es un trabajo un trabajo más que un trabajo yo diría una actitud una actitud ante la vida una actitud ante la realidad una actitud ante los personajes con los que estás las personas con las que estás ¿no? este eh y que tiene que ver con este ser empático con moverte hacia las hacia los zapatos del otro este no sé si me explico o estoy siendo confusa ¿no? pero pero eh sí con mucha frecuencia se hace esta cuestión que es pamfletario ¿no? que es lo que hacen mucho estos medios así que se quedan en la superficie ¿no? este lo cual no es útil no es útil realmente eh y acaba muchas veces miren pues es como lo que les contaba yo del muchacho este que nos presentó por primera vez a las feministas ¿no? y acaba diciendo que porque las mujeres también somos seres humanos ¿me entienden? o sea ahí acaba reproduciendo lo que critica y cuando se habla por ejemplo de la miseria de la pobreza de la gente de que ¿no? este y no se presenta su lado valiente o su lado de que de cualquier manera los valores que tiene y por lo que lucha o sea no lo no presentas a esta gente más que como una pobre este ahí tú estás reproduciendo lo que critica ¿sí me explico? esto porque la gente dice ay sí pues pobres ¿no? pobres de los pobres qué bueno que yo no soy pobre y ya todo va ¿no? y hasta ahí se queda el nivel de conciencia ¿sí? esto cuando te mueve algo de que tú podías estar en ese lugar de que si tú estuvieras en ese lugar ¿qué estarías sintiendo pensando? es otra cosa ese ponerte de veras en los zapatos del otro ¿sí me explico? ¿sí me explico? gracias fíjense que de la hay hay una serie que hice que es una telenovela que se llama La Casa Dividida que es sobre la 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 el éxodo de los mexicanos a Estados Unidos para trabajar ¿no? este solo pude hacer los cuatro primeros capítulos porque luego me la cortaron o sea me cortaron los fondos ya no pude seguirlo pero ahí hay una integración total entre ficción y documental ¿y yo qué hice para eso? directamente por ejemplo hagan de cuenta en el guión estaba el que uno de los personajes son los personajes de un pueblo que es Gómez Parías que se van a trabajar al extranjero y regresan ¿no? y entonces yo igual me fui a vivir con ellos me estuve con ellos más de un mes y ya ta 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 todo lo que ya les he dicho que se hace bueno este pero entonces en el guión había de que uno de los personajes que se querían ir asistía a una boda a una boda del pueblo muy elegante para el pueblo etcétera etcétera y yo dije mi madre yo con qué voy a producir esto ¿no? entonces fui a hablar con el cura le dije oiga padrecito que no sería posible que mi actor viniera junto con los que se casan ¿no? entonces me dice pues hable con los que se casan entonces fui a hablar con los que se casan y les dije si no les importaba que mis actores estuvieran adentro como si fueran no, no pues órale entonces pues tú ves que el tipo llega y se va a esa boda tan espectacular que pensó que iba a poder hacer o por ejemplo y además en otro momento que fue para mí lo más interesante este ahí se bendecían este todos los animalitos de la gente antes ¿no? es un pueblo pues de exilados de los que se van entonces ahora ya no ya no se bendicen a los animalitos sino los supercoches las camionetas y los carrazos que se traen los documentados del otro lado ¿no? entonces el cura sigue saliendo de la iglesia con su cosa de agua bendita y pasan las camionetas y él las bendice y pasan los carros y él los bendice y tal ¿no? entonces yo le dije a mi actor a mi actor principal le dije agarras tu caballo y te vas y te formas entre los coches y a ver qué pasa y entonces este Posay se fue en el caballo y de los coches le iban chiplando ¿no? este quítate Starboy ¿no? este él muy serio se fue siguió con su caballito hasta la iglesia ¿no? y la cámara lista nada más para ver qué pasaba ¿no? no hombre vean la cara del cura ¿me entienden? cuando de repente no ve qué pasa aquí porque ahí ya le cambiaron la realidad este y ya en lugar de de coches vuelven a ser animales ¿no? entonces no sabe qué hacer y bueno pues agarra y eche el agua bendita al caballo y a mi actor ¿no? este que ahí fue ahí me entienden ahí yo y hay otra cosa en la que lo sé que también fue muy importante los cholos los cholos que regresan de Estados Unidos y hacen toda la la banda ahí ¿no? con la mota ta 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 entonces fui a platicar con ellos y les dije que si no les importaba si yo ponía a uno de mis actores en con ellos ¿no? entonces no pues órale ¿no? entonces hasta un poco ellos los hice actuar un poco para que mi actor hiciera la escena que importaba ¿no? entonces ahí de plano ya fue sin dejar de ser total ficción y sin dejar de ser total documental ahí hubo ya un maridaje completo y bueno de nuevo es algo que se hizo por necesidad como he hecho todo lo que he hecho ¿no? y fue por necesidad porque yo ¿de dónde iba a sacar dinero para eso? ¿no? o para tener los actores todos para que me actuaran a los cholos y además los cholos estaban ahí estaban perfectos y divinos ¿no? entonces pues ya mejor les pongo la variable documental dentro de la ficción y lo dejo correr ¿no? entonces no sé si eso te da también algún nivel de respuesta se llama La Casa Dividida ganó sus premios también Muchísimas gracias Rosa Marta ya estamos así en el en la recta final con el tiempo ya muy muy justo creo que ha sido un intercambio increíble creo que ha sido una bueno compartir contigo y que nos compartieras toda tu experiencia en la realización y en la también en la práctica política ha sido sumamente enriquecedor creo que hemos aprendido muchísimo en esta en esta mañana y bueno además creo que ya se está formando aquí un club de fans de Rosa Marta que creo que pronto vamos a tener que que organizarnos para poder ver también estaría muy bien ver todas las películas poderlas discutir más adelante creo que también ha sido un tema del cine de las mujeres en México ¿no? que casi no podemos acceder ¿no? cine mujer fue ha sido muy difícil verlo ¿no? ver todas las producciones y bueno todo lo que nos de toda tu trayectoria lo que nos relatas también creo que está en el olvido y que creo que ahora también queda como como tarea esta posibilidad de de mirar tu trabajo en retrospectiva también creo que sería un punto interesante ¿no? y bueno también toda la experiencia que nos has compartido en términos de la realización documental creo que enriquece mucho los fines del del seminario bueno no sé si alguien más quiera comentar algo si tengan alguna pregunta más yo creo que seguramente seguiremos buscándote para para compartir preguntarte más cosas para tener esta experiencia yo me quedo con con muchas inquietudes que creo que comparten varias varios de los que están aquí pero tal vez más adelante podamos seguir encontrándonos y compartiéndolas pero bueno lo que lo que nos has demostrado esta mañana ha sido absolutamente enriquecedor y bueno ya están aquí las 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 los agradecimientos y las felicitaciones también en el chat a Rosa Marta por estar aquí también a Lais a Lilia a Torres y a Lourdes Roca por permitirnos también este este encuentro no sé si si quieran comentar algo para para cerrar Lourdes o Lilia o la propia Rosa Marta no sé si quieras cerrar con algo esta productiva mañana y esta productiva este productivo intercambio pues yo lo único que lamento es que no haberlos escuchado yo hubiera querido también oírlos conocer un poco más de de qué se trata este seminario y de que de pues cuáles son un poco sus posiciones y sus visiones yo creo que si es un tal mira mira que yo dije no hombre los voy a aburrir horrible va a ser espantoso se van a querer irse pero de buena pero pues qué bueno si sienten ustedes que que les interesó les agradezco mucho yo he estado muy contenta esto y pues no realmente si en alguna ocasión quieren que volvamos a platicar yo encantada yo